...lo encuentra, ¿no? Porque venís en el tipo 400 de saldo negativo. Quedate ahí, porque estamos ya en el pase del programa. Está con nosotros Dani y Ana. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Mirá lo que tengo acá, mirá. Uy, eso vale oro. Vale oro. Cotiza en bolsa. ¿Pudiste registrarla online? Sí, esto cotiza en bolsa. Como soy un humilde conductor de televisión, cuando dijeron que aumentaba, ¿qué fue lo primero que hizo el negro? A registrar. A registrar la sube como corresponde. Muy bien, fuiste los primeros. Ahora, yo entiendo que hay largas colas y que se complica, pero mucha gente se durmió un poquito, ¿no? Estuvieron 60 días para ir y hacer el trámite. Yo sé que es engorroso hacer la fila, estar 40 minutos esperando que alguien te explique, pero hubo 60 días. Pero también, ¿sabés qué? Perdés la jornada de laburo, prácticamente. Hay gente que está toda la mañana ahí para una cosa tan simple. No, pero a ver, me parece que hubo, para mí, para mí es una interpretación mía, una torpeza del gobierno en no llevar adelante un acompañamiento con la gente. Personas de 60, 70, 80 años que no son personas tecnológicas, que no entienden cómo registrarla, y se terminaban yendo al lugar. Y otros que ni siquiera probaban con hacerlo. Sí, algunos de vagos, tenés razón, algunos de vagos que no se metían ni siquiera en la página. Pero gente grande que no tiene las herramientas. No te subes a lo que yo estoy diciendo con esa palabra. Yo lo que dije es que son personas que no saben. Porque había pibes que podían hacerlo online, que entienden. ¿Sabés qué pasa, Mariela? Muchos ayudaron, hay muchos chiquitos ayudando por ahí. Cuando salió el tema, Mariela, lo primero que dijimos, yo estaba a la tarde el año pasado, cuando salió el tema, va a colapsar. A los 40 minutos la página colapsó y estuvo colapsada durante una semana. Entonces eso llevó a que mucha gente se... Se inclinara a la presencial. Vaya a la presencial, largas colas, 200 metros, como decía Gustavo, un día para cargar la sub, o para actualizarla o registrarla. Y vos decís, no, pará, me voy. Al otro día volvés, te encontrás la misma escena. Al otro día volvés, te encontrás el mismo panorama. No, basta. Pero, chicos, la podías registrar por mi Argentina, la podías registrar por WhatsApp, la podías registrar en la página web. Lo podías registrar llamando un 0810 por teléfono. Pero eran muchas las posibilidades que uno tenía. A mí lo que me parece es que no se informó uno de la manera correcta, la gente no sabía cómo hacerla. La única alternativa, ¿cuál era? ¿Tenían que haber dado más tiempo, quizá? Yo tengo sube, pero me la choré a mí. Cada vez que la pierde ella, termina robándole la mija. ¿Está registrada la sube? La tenemos registrada. Muy bien, la pude registrar por aplicación. Muy bien, muy bien. Ah, bien, muy bien. Sí, sin inconveniente por página web. Viste, ahí está, mirá. Es tomarse su tiempo. Ahora, lo que decía Marcelo Muchi... A mí la pido por teléfono y se la mandaron a la casa, ya registrada. Por eso digo, me parece que hay un desconocimiento. A mí la pido por teléfono y la tomó... Ah, bien serio. Me dicen, ¿qué? ¿Qué querés por teléfono? Lo que dice Marcelo Muchi es muy importante. Che, 400 pesos de saldo, es insignificante. No, no, no. Si hoy en mínimo está 4.30 en colectivo, yo me tomo el 33 acá en la esquina. Si no tengo la registrada, 4.30. Es decir, no me alcanza ni el saldo. ¿Se entiende? Entonces, ¿habría que modificar, aumentar el saldo negativo? ¿A cuánto? ¿2.000 pesos? Sí, totalmente. Mínimamente. 8 viajes, lo que vos estás mencionando. 400 pesos antes eran entre 7 y 8 viajes aproximadamente. Hoy, 8 viajes, ¿cuánto tendría que ser? 8 viajes. 8 por 4, 24. 2.400 pesos. Mínimo 2.500 pesos. Más o menos. Antes había fila diferenciada, Marce. Ahora veo que es todo una sola, ¿no? Por ejemplo, para embarazadas o jubilados, ¿no? O gente con discapacidad. Mal eso, ¿no? Si es así. Es malo, si es así. Marce, no sé si está por ahí. Es la que está a la derecha. Y a la izquierda está la ANSES, digamos, que es para la gente que hace otro tipo de trámite, como por ejemplo jubilación, pensión, pasaporte. Porque acá hay oficina de ANSES, está la oficina también del Registro Nacional de las Personas, todo una dependencia del Estado. Pero obviamente la fila más extensa es la de SUBE, que por ahora es una sola fila. La semana pasada parece un banco esto, ¿no? Viste que va la fila por un lado, que vuelve y hay un corralito que sale por otro. Es impresionante la fila. ¿Y da vuelta? No, termina hasta allá. Es largo el pasillo. Hay chicas que están ayudando, Marce, en la fila. Vemos algunas chicas que tienen la pichera de SUBE. ¿Qué tipo de trámite hacen con la gente? Adelantan un poco la información, nos ayudan. ¿Qué es lo que están haciendo? O por ahí los asisten. Bueno, mira, por ejemplo, una persona. No, van a buscar, mira, va a buscar a un adulto mayor. Lo van a buscar. Justamente, Marce, lo que preguntaba Gustavo recién, si hay muchas personas grandes, adultos mayores, para que no hagan la fila durante tanto tiempo. Ahora, ¿sabés cómo yo arreglaría esto? O sería parte de una solución. Colocaría un poquito más de personal con celulares o tablets. Entonces, les permitiría a cada 4 o 5 personas o cada 10 personas... Hacerlo online. Estar paralelamente a la gente e ir haciéndolo de manera online. Entonces, vas facilitando el trámite. No tenés tanta gente. Claro, es utilizar la cabeza de alguna manera, ¿no? Y me parece que no, chicos. Hace dos semanas se estaban entregando un email para que la gente escribiera el email y ellos te mandaban el registro de la tarjeta, pero ojo por las estafas. Las estafas virtuales. Ya hubo casos que también, viste, enseguida salen los vivos. Entonces, te mandan eso por WhatsApp, mandás todos tus datos personales y después te hackean el WhatsApp. Sí, pero está mal lo que planteo. Digo, por ahí es un principio de solución. Está perfecto. 5 o 6 chicas más. Esto me parece un atraso total. Pero totalmente. Perdón, le doy todo respeto. Pero a ver, un simple trámite administrativo que la gente esté perdiendo la jornada de laburo, horas ahí parados, para nada, para una tarjeta. O terminales, chicos, terminales de servicio. En cualquier lugar en donde sabés que tenés este tipo de inconvenientes, con grandes filas, como el ANSES. Claro. Vos cuando vas a un banco tenés una terminal de servicio de ANSES. Y cualquier persona del banco te facilita cualquier trámite que tenés que hacer. Bueno, esto debería haber sido lo mismo. Igual, habla a las claras, Dani, ¿sabés de qué? ¿De qué? De la falta de capacidad que tenemos en cuanto a lo tecnológico en un país. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero si tenemos que tener 2, 3, 4 horas de fila para poder registrar tan solo una tarjeta a su vez, bueno, estamos en inconvenientes. Sí. Marce, ¿cuál es el ánimo de las personas? Es como que están resignados. Cuando le vas a preguntar, te dicen, ¿por qué no le vas a preguntar? Ay, no. ¿No? Mirá, de fiesta no están. No, no. La gente lo que dice, básicamente, es que la página no funciona, que por eso están acá. Que han entrado durante el fin de semana largo y no pudieron entrar. Otro dato para agregar a la charla que están manteniendo. Tarjeta sube. Oficialmente sale 880 pesos. ¿Dónde la compras? Por ejemplo, aquí en Constitución, en la boletería del subte. Solamente en la boletería del subte. Y 4.400 pesos. ¿Sí? La misma tarjeta. Pero pará, ¿por qué? ¿Por qué? Oficialmente 880. ¿Por qué tanta diferencia? Si el valor tendría que ser único. ¿Y por qué las otras...? No, porque una cosa es un organismo estatal, y otra cosa es un comerciante que gana plata, Dani. Bueno, pero es... Lo tiene por qué hacer gratis un trabajo. Es un beneficio, es un beneficio la tarjeta que otorga el Gobierno Nacional. Tendría que tener un valor único. Un kiosco no es una ONG. No, pero cobrar 2.500 pesos, ¿a vos te parece que está bien? No, me parece que está bien. Que cobren 800 y 200% más en un kiosco en la provincia, porque es kiosco. Debería haber más atención o más oficinas del Estado. Esta es la libertad, de cobrar 800 en un lugar y 2.500 en otro, la tarjeta sube para los trabajadores. Igual son oficiales. Lo que dice Dani no está mal, ¿sabés por qué? Claro. Porque las terminales, en donde uno lo compra, independientemente de que sea Constitución, ONCE o todos estos lugares, en donde tienen terminales subes, lo que hacen los kioscos es justamente intermediar y también son terminales oficiales. No es que van al Estado y dicen, dame 5.000 tarjetas sube. No se manejan de esa manera. Son terminales oficiales. Pero un kiosco vive de vender. Y también figuran en las páginas web. Cuando vos averiguás en dónde compra la tarjeta sube, ya ahí en la página web te sale tal kiosco, tal dirección, tal lugar, para poder hacer el trámite también. Vamos con Marce. A ver si tiene más testimonios. Habla la gente que hace la fila. Bueno, cómo no. Bueno, matizando con el mate, ¿no? Le espera. ¿Cómo te va? ¿Pudiste ingresar a la página y no...? No, todavía no. ¿Robaste el problema? No. Igual te perdí el sube y ahora vine a hacer la... ¿Te viste comprando la tarjeta nueva? Claro. ¿Cuánto te salió? 800. ¿Dónde la compraste? ¿Acá? ¿Acá mismo? Sí. Ah, bueno. Menos mal, porque sabés que en otros lados es mucho más cara. Sí, mucho, mucho. No sé si habías averiguado. Sí, creo que está 4.000 y... Está ahí, 3, 4.000 y... Son limpioscos en otros lugares. Claro. Este país es hermoso. Gracias, ¿eh? Bueno, lo que estábamos hablando. Claro. Dicho por una propia persona. ¿Cómo le va? ¿Es porque hay tanta gente haciendo la cola? Si en otro lugar le cobran 4.000 pesos. Sí, yo lo tomo como un hogar porque yo soy jubilada, no tengo nada que hacer y espero la cola y que tenés paciencia. Ah, una salida para la señora. Intentó por la tarjeta o por internet. No, lo quise integrar por internet, pero me costaba, me costaba, me costaba y ahora va a costar más. Pero como es hasta el fin de mes hay que esperar un poquito y tener paciencia con toda la gente. Bueno, gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, muy amable. Preguntó que si está contento con la jubilación de Alberto. Está con buen humor. También. Tal cual. A ver acá la gente. ¿Cómo le va? Bueno, ¿pudo... No pudo en realidad ingresar por internet o directamente prefirió venir acá? No, a mí me asaltaron el lunes 25 y tuve que hacer todo de nuevo. Todo de nuevo. Cerró en la sur. La sur. Así que... Yo compré una nueva. Compré una nueva y ahora la vengo a registrar para... Le pregunto cuánto le sale la tarjeta. 2.200 pesos. ¿Qué la compró? En Varela, no quiero... Dios, coja. ¿Cómo varían los precios? ¿Cómo varían los precios? 400, 4.000... Terrible, ¿eh? El que está liberado, cada uno... Claro. Al cual. Oferta y demanda. Exacto. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Exacto. Bien. La libertad que todos... No, por internet no, imposible. Imposible, rechazado. Sí, lo rechazado. Ahora tengo que venir acá. ¿Se apagó hoy con aumento entonces? Sí, se apagó con aumento porque tenía que venir. ¿Se fijó cuánto pagó, no? No. ¿No? ¿No? ¿No se fijó? ¿Cuánto pagaba? Porque le da miedo a saber. ¿Prefieres no fijar? Exacto. ¿Cuánto pagaba con, digamos, con las UB? Sí. 110, 120. En la regra de 200, 200 y pico de pesos. No. La vuelta va a ser de vuelta, comando. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que nos den palo y sigamos así. Ah, mirá. Gracias. Bueno, ahí estamos. Sí. Bueno, uno de los últimos de esta fila que da cuenta. ¿Está la sensación, Marcelo, que mucha gente desconoce cuál es el boleto, si no tenés la SUB registrada, ¿no? ¿El valor? Porque Marcelo le preguntó a muchas personas. Yo saben. ¿Cuánto pagaste? Y no sé, no me fijé. ¿Sabe? 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 Desconoces ciertamente cuánto es. Y te voy a decir algo. 429 y centavos, 4.30. Yo creo que ahora... Para decirlo. Sí. Ahora te vas a dar cuenta más porque el consumo de la tarjeta te va a bajar notablemente. Pero antes, antes de los aumentos, vos cargabas, por ejemplo, te lo hacía yo, cargabas 2.500 pesos por mes, no por mes, cuando te cargabas 2.500 pesos. Y capaz que te duraba 15 días o 20 días. No, de soledad que no se alcanza. Entonces era como que te despreocupabas. Ahora 2.500 pesos te dura una semana y depende de los viajes que hagas. Pero digo, te podés llegar a una semana, 7 días, a los 7 días hábiles, los días que vos viajés. No, Marce. No, mínimamente, Marcelo, mínimamente para poder viajar tranquilo, una semana 5.000 pesos en la sube. Mínimo, 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 para poder arrancar colectivo y tren, no te estoy hablando únicamente de colectivo. Y utilizando el descuento de la demás montaje que viene del conurbano. Tomás, ya sabemos que tomás, tren, colectivo e incluso subte. Exacto. Si gasta una fortuna. Cuando venís del conurbano tenés la mayoría de las personas dos colectivos y un tren. Mínimo, dos colectivos y un tren. Y si no registrás la sube... ¿Cómo, Marce? ¿Qué otro dato? No, que si no registrás la sube, los descuentos del segundo pasaje... ¿Los perdés? ...al 75 y el tercer pasaje al 50 lo perdés. Claro. Yo, por lo cual, ahí estás mucho más complicado. Claro, claro. Para tener en cuenta esto. Por eso que es fundamental. Después, por ejemplo, hoy los chicos tienen boleto escolar. Por eso que se registran las tarjetas sube para los chicos. ¿Sí? Si no, vos vas con tu hijo y utilizás la tarjeta para dos personas, te va a cobrar, digamos, dos mayores, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no, uno convencional y el otro un viaje escolar. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. A razón de 3 mil pesos por día. La gente cobra planes sociales, no hay que hacer registración. Con esto que vos estás mencionando, Marce, a razón de 3 mil pesos por día. Sin registrar, estamos hablando siempre de sin registrar. La tarjeta sube. Y claro. En 5 días son 15 mil pesos, en el mes son 60 mil. Sin registrar. Claro. Si la registrar, tenemos que estar hablando de la mitad. Sencillo, yo hice la cuenta, chicos. Si vengo en auto, gasto 250 mil pesos. Si utilizo tren y colectivo, transporte público, gasto 25 mil al mes. Es mucho menos. Con la sube registrada, multiplicarlo por 2, esos 25 son 50 mil pesos. Es decir, es el doble, digamos. Ahora también hay que ser honestos. Siempre decimos lo mismo. En el interior del país hace rato que están pagando tarifas. No son más altas que esta. El doble, Gustavo. Mucho más de 429 que se va al que no la registró. Hay algunas ciudades que pagan 900 o 1.000 pesos el mínimo del boleto. Está bien que no toman como acá, que vienen del conurbano, por ahí cuatro pasajes. Son otras distancias. Exacto. Son otras distancias, otros recorridos. ¿Qué quedó lo de la tarjeta de crédito? ¿Se acuerdan que en un momento se hablaba desde el gobierno de utilizar la tarjeta de crédito como posibilidad o medio alternativo? Sí, que era una muy buena idea. Era una idea interesante, quedó en la nada. Un código QR. Un código QR como se utiliza en el primer mundo. Claro. Apoyás el celular, código QR, pases, se te evita de la cuenta directamente. Como el telepeaje. Exactamente. Era una muy buena opción. Y eso quedó absolutamente en la nada. Yo no sé por qué no utilizamos o no proyectamos lo bueno. Lo habían en su momento, lo habían tratado de incorporar. Justamente, ¿sabés por qué, Dani? Porque no tenían los materiales para poder llevar adelante la construcción de las tarjetas UBE. ¿Te acordás que en un momento dejaron de existir las tarjetas UBE? No se conseguían por ningún lado. Era un desastre poder reponerla si es que la habías perdido o te la habían robado. Bueno, lo que habían dicho es, justamente, estaban teniendo problemas con la importación de los materiales para construir una tarjeta UBE. Entonces, trataban de tener como alternativa a eso. Marce, dale. Mirá, las filas no avanzan. Perdón. Yo noto eso, no avanza nada. Llevamos hablando 15, 20 minutos y la fila no ha avanzado. ¿Una sola persona atendiendo, Marcelo? ¿Cuántas personas hay? ¿Esta persona o no? A ver. Ah, no, no. Ahí lo que están haciendo, no. Lo que están haciendo es lo que yo les contaba más temprano. Con un teléfono celular, esta mujer que pertenece aquí a UBE. Sí. No, chequea a ver si la tarjeta está registrada. No está registrada, en ese caso. Estaba escaneando las tarjetas. En muchos casos, es lo que yo les contaba. Claro. Claro, entrás a hacer el trámite online, viste que se te empieza a trabar, que no te permite. Bueno, y muchas veces se registra sin que vos te des cuenta. Claro, claro. Entonces, venís acá y te das cuenta que está registrada. A ver acá, a ver ahí. Y bueno, esto te ahorraría ese tiempo. Exacto. Bueno, mira, para que tengan una idea, la semana pasada, cada 10 personas que venían, esto es dicho por la propia gente de SUB, 3 o 4 tenían la tarjeta registrada y no sabían. ¿Cada cuánto? No se daban cuenta. ¿Cada 1.000? ¿10? Cada 10 personas más o menos. Cada 10. Ah, cada 10. 3 o 4 estaban registradas. Bueno, el 30% desconocía que tenía la tarjeta registrada. Sí, sí, sí. Claro. Exacto. Bueno, acá por ahora no. Por ahora venimos que no está registrada. Bueno, la mayoría de la gente que hemos hablado no intentó ni siquiera hacer el trámite online. ¿No? Con lo cual, esto es lo que es imposible que esté registrada. Ahora, Marce, esa señora recién, esa abuela que estaba recién, le da la tarjeta. Vos estás chequeando con el celular. Sí. Vos estás chequeando. No tiene señora la tarjeta registrada. Se la hacés en el momento. Sí. Se la registrás en el momento. Pero la hacés avanzar en la fila si es una jubilada o si tiene una incapacidad. No, siga, le dijo recién. No, no, hacer el trámite en el momento para evitar. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, chicos, les aviso, miércoles lluvioso. Sí, horrible. Con paciencia, miércoles de miércoles. Así que vayan tranquilos, se toman un máster. Mañana el pase es bailar con Mariela. Gustavo y vos. Ay, ay, ay. Él me dijo ya que no. A Dani lo veo bailador. Yo voy a hacer lo mío. Lo que se pueda. Se defiende, digamos. Lo que puedo. Usted, lléveme que yo la sigo. Ok, tenemos que inventar. Se deja cibar. Algo inventamos. Se deja cibar. Me dice qué hay que hacer. Y no con las porras atrás, ¿no? Para que baile Mariela. El negro va a estar ahí. Ahí está. Chicos, descansen. Chao. Pará, volvemos con Marcelo Muchi. No, 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 no. De verdad, no avanza esa cola, chicos. Tendrían que estar avanzando, sacando a las personas rápidamente, colocando más empleadas del sector público. Mirá, hace falta, ¿ves? Empleado del sector público. En el momento, ¿sabés qué hacés? Hoy quieren rajar a todo el mundo. Ahora no hay nadie para tener a la gente. Empezás a lo gazalla. Atrás, atrás. A gritar en el medio para allá. Para atrás. Y vas con... Empezás, Marce, agarrar a los adultos mayores, a la gente que tiene chicos, a los que hacen... Y si los empezás a mandar, todos a la otra fila. A ver, Marce. Empezamos a apurar a la gente. Es al igual. Bueno, no tuviste suerte. Recién te registraron una tarjeta y no estaba autorizado. Está registrada. Pero me cobraron de más a hacer el pasaje. Registrada por... Está porque no está registrada. Está registrada, dijo. Ah, ¿está registrada? Sí, por internet. Ahora se va a fijar con el otro teléfono. Y en el celular, ¿qué? A ver. Ahí está. Ah, usted hizo el trámite. Sí. Figuraba registrada. Sí. Fue a pagar y le cobraron más caro. Sí. Estaba más caro. Dos pasajes, pague casi mil pesos. Claro. Y no hay boletos de 500. No, no, no. Sale 500. El que habitualmente está 300 y tanto, pasa 500 y no tenés la tarjeta. Claro. Y el de 270 me cobraron cuatro y pico. Cuatro diez, cuatro diez. Es más o menos el doble. Hay que calcular el doble. Es el 70% más o menos. Sí. Bueno, el tema es que la tenía registrada. Bueno, es un buen dato usted que nos está dando. Mucha gente... Por internet la hice. Pero ella me dijo que está registrada y ahora se va a fijar por qué me cobraron el boleto más caro. Gracias, ¿eh? Bueno, miren qué detalle, ¿no? Tarjeta registrada. De cualquier manera le cobraron con el aumento. Pero acá ya hablamos con el señor. Señora, ¿cómo le va? Abranle a Tamara que tiene información sobre... Bueno, por lo menos matiza con un poquito de lectura. Abranle a la lectura. Ahí está. Bueno, pregunto uno más. A ver, acá está el trámite que se hace. ¿Ves? Se registra la tarjeta y ahí marca si está o no registrada la tarjeta su vecino. Bueno, va a tener que seguir haciendo la fila, pero por ahora los que estamos haciendo ninguno tiene registrada la tarjeta y, bueno, va a tener que hacer el trámite. Pregunto lo siguiente, ¿no es lo mismo ir hasta el lugar, como decía Dani, mirar si está registrada y si no lo está, meterle los datos y sacar a la gente de la fila, aunque sea a los adultos mayores, a los que están con nenes chiquitos... Pero les cuento algo, les cuento algo, todavía más polémico. Bueno, Rocío Grimaldi, que es nuestra compañera acá de trabajo, lo que le pasó es lo que decía el señor, te figura como registrada en el sistema cuando vos haces el trámite, pero cuando subís al colectivo apoyás la tarjeta y te figura no registrada. O sea, que pese que ahí en la terminal te figura registrada, en el colectivo te cobran la tarifa plena. No, pero pará, pará, pará. Atento con esto que le están pasando la gente. Ojo con ese dato porque vivos en las empresas no, se están avivando con la gente que lo necesita. Toda esta gente que está acá haciendo la cola hace horas, que pierde la jornada laboral, los jubilados que están aguantando de parado así que alguien los atienda para pagar la tarifa social, no se aviven, no se aprovechen de la necesidad del trabajador. Porque si ustedes cuando le cobran esa tarifa plena, sin el descuento, no se lo va a devolver la empresa después al jubilado o al trabajador. Si está registrada, tiene que quedar registrada en el momento. Ahora, yo noto, no tengo nada en particular contra nadie, gente, pero yo noto que en esta larga cola hay dos chicas caminando cada 10 minutos aproximadamente para ordenarla. Me parece que es una falta de respeto. Primero, que haya únicamente terminales o atención en las terminales de trenes. A mí me parece que tendría que tener, por ejemplo, en las principales estaciones de tren o de subte, atención al público. Porque si no, tenés a todo el mundo en un lugar amontonándose, que tampoco es bueno. En todas las terminales de tren, en todas las terminales de colectivo. En definitiva, está todo mal. Chicos, debería haber algún tipo de atención al público para que la gente pueda tener mucho más acceso. Si no, vivís en, no sé, qué sé yo, Ramos Mejía, te tenés que venir hasta 11 o a Moreno para poder registrar la gente. Es una locura. Es ridículo, Ana. Es una locura. Ahora, muchas personas, adultas mayores, acá tendría que haber una persona registrándote, registrándote la suba inmediatamente. Pero, a ver. Con el celular, computadora. Escuchame, Dani. Vengo acá. Su nombre, señora, ¿cómo se llama? La registramos. ¿Cómo te llamás? Dani Gretchen. Vamos. Ay, mirá, no, no la tenés registrada. No sirve eso, chico. Si ya le pusiste Dani Gretchen, ponle el DNI y ya la se la registras y comenzás a sacar la gente del lugar. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que somos dos humildes periodistas, la gente que está encargado de esto, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando realmente o no les importa? Yo debo pensar que no les importa. Porque si tener la gente amontonada así, yo sé, del otro lado, che, pará, hubo 60 días. Tenés razón, algunos fiacas siempre hay, no te voy a decir que no. Pero, por favor, resuelvan los problemas. Resuelvan los problemas. No quieren resolver el problema de la vacuna del dengue. Se niegan a analizar seriamente cuál es la problemática con el dengue. Porque dicen que la culpa es de los periodistas o de los medios que estamos mal informando. Hay una epidemia del dengue y nos echa la culpa a nosotros. Acá tenés gente amontonada porque no llega a fin de mes. ¿Ustedes piensan que la gente hace la fila de 5 o 6 horas porque le gusta estar ahí o porque no llega a fin de mes? Porque no llega a fin de mes y porque la situación es difícil. Y fíjate que tan complicada es la situación económica que hay gente que se fija en los pesitos que le van descontando en cada uno de los viajes. Y se dan cuenta incluso que la tienen registrada y le están cobrando más la tarifa. Marce, estamos con vos nuevamente. Hablamos con la gente... Avanzó, mirá, avanzó. Avanzó 5 pasos, Marcelo. Hablamos con la gente. Hablamos con la gente un poquito. Vamos. Y le voy a decir algo. Hoy, que la gente vuelva a trabajar después del fin de semana largo, se van a dar cuenta de que el boleto va a estar más caro porque no está registrado. Acuérdense que mañana va a haber más gente todavía acá que en el día de hoy. Porque sí o sí no le va a quedar otra que venía a registrarla porque un día vos lo pagás. Ahora, va varios días pagar el doble. No creo que nadie quiera ni pueda, ¿no? Así que eso es lo que seguramente puede llegar a pasar. Señor, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, no quiere hablar el hombre. Señora, ¿cómo le va? ¿Cuánto haces? Está esperando. ¿Cómo te va? Perdóname, te trate. Hace 5 minutos. Buen día. Recién llegaste. Bueno, ¿no podiste hacerlo online? No, yo ya lo había hecho y lo perdí. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez la tarjeta? Sí, sí, sí. Ya lo había hecho así. ¿Compraste una nueva? Ahora voy a comprar una nueva. ¿Vas a comprarla acá? Ahora sí. Bueno, comprarla acá porque acá no es más barato. Es el precio que va. Fuera de acá, mucho más caro. Sí, sí, sí. Pero yo quise comprarla y me dijo que se compraba acá. Bueno, y ya automáticamente compras y registras. Y registras, sí. Gracias. Bueno, señor, ¿pudo hacer el trámite o no? No. Viene acá, directamente. ¿Ya pagó con aumento? Sí. Doble, ¿no? No, no. Sí, 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 hoy el trámite. Gracias. Bueno, muy amable. ¿Cómo le va, señor? ¿Pudo hacer el trámite antes? Digo, ¿por internet? No, no, no. Ahora vengo por primera vez. Bárbaro. Buen día. ¿Ya registró o intentó registrar, mejor dicho, por internet y no pude ir acá? Lo he intentado, pero como soy extranjera tengo que venir aquí a hacer la presencial. ¿A los extranjeros que me lo pueden hacer online? Tengo dudas. Tengo que saber si podemos entrar a la página para poder registrarla, a ver si está habilitada o no, si no está colapsada, a ver si podemos registrar o intentar registrar una subte. Claro, a distintas páginas. Una subte, digo. Mi Argentina es uno de los lugares en los que lo podés registrar. Y la otra es subte. Tenés posibilidades, ¿eh? Sí. Mirá, vos agarrás la subte. Por eso decía. Y el bot. No me diga que perdí la subte. ¿Dónde? ¿Te di mi subte? No. Ah, no, acá sí me asustó. Acá detrás, sube, dice, registrá tu subte. www.sube.gov.ar. ¿Nos metemos ahora? 0800-777, sube, 7823. Y te indica lo que vas a poder lograr, el beneficio. Y tenés el bot también de WhatsApp. Bueno, te indica. Donde mandás un mensaje y te va diciendo qué es lo que tenés que hacer para registrarla. Ahora, hay diferentes opciones. Muchas. Todas las opciones. ¿Están funcionando? Es la gran pregunta. La gente dice que no. Yo la verdad es que no me metí ahora. Tami, quizás puedas hacer el ejercicio de tratar de ingresar y de esa manera ir viendo. Claro, mirá. ¿Quieren poner? Poné mi DNI, poné mi, para ver si está registrado o no. Poné, 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 a ver. Poné, poné. 23, 23, 376453. Un pibe. Sí, un pidito todavía. Masculino. Masculino. Uy, la clave no. Chicos. Sí, chicos. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora seguimos. ¿Qué pasó, Marcelo? Parece que nos están escuchando. A ver. Parece que nos están escuchando. Mirá, la gente que está formando esta fila son los adultos mayores. Mayores, 65 años, se va a formar una fila distinta. O sea, sí, sí, se dieron cuenta. Esas dos personas que van allí van a encabezar justamente una nueva fila solamente para adultos mayores. Nada, los interrumpí, pero les quería contar esto que era un poco lo que estaban pidiendo, ¿no? Sí. Adultos mayores. Alguien debe estar mirando y dijo, chicos, no podemos tener a los adultos mayores cuatro horas parados haciendo una fila. Sí, igual debe haber ahí personas con movilidad reducida, ¿viste? No solamente adultos mayores, todos los criterios de primacía que se tienen, las embarazadas, haber discapacitados. No, se supone que tienen que tener a todos en cuenta, ¿no? Si tenés un bebito de cinco meses, si estás con el bebé a UPA, un día lluvioso. Creo que hay un montón de criterios para poder hacer algún tipo de fila preferencial. La página está funcionando. Ahora, Leo, hay otro inconveniente y esta es una realidad. ¿Cuál? Hay mucha gente que no sabe cómo registrar la sube, más allá de las recomendaciones. Hay un ítem de cómo hacerlo que te indica, te enseña, te explica cómo lo tenés que hacer. Bueno, a mucha gente le cuesta, es una realidad. No están acostumbrados a la tecnología. Para inscribirte a cualquier red social que les inscriben todos, no sé, TikTok. Tienes que poner tus datos y es muy similar. También hay que ponerle un poco más de voluntad. Entiendo todo y demás, pero hay gente que, no hablo de gente mayor, la tarjeta es joven, chicos, que utiliza redes sociales que tranquilamente puede suscribirse a la sube. No sé, a ver, no es tan sencillo. Te piden documento y nombre, apellido, tampoco te piden. No, no, recordemos que hay dos cuestiones que hay que saber. Primero tenés que registrar la tarjeta y después hay otro trámite adicional incluso para pedir la tarifa social. Para registrar la sube hay tres modalidades. Lo podés hacer a través del WhatsApp, del subí, viste que tenés ese chatbot que te lo permite. Si quieren les digo el número, 1566777823. Y ahí lo que tenés que hacer justamente es te va a preguntar si está registrado, si no está registrado, si tenés DNI nacional, extranjero, y ahí llenas todos los datos. Si no, por la app de sube también te la podés bajar. Y si no, por teléfono. Hay un 0800 que ustedes pueden usar. Pero pará, el 0800 te explica cómo hacer el registro de la sube o te manda con una maquinita que te tiene colgado 30 minutos y no te da bolilla. Mucho mejor una persona que te atiende. Primero que te diga buen día, que te salude y te haga sentir cómodo. Hola, buen día. Se presenta y te diga los pasos a seguir son y comenzás a registrar la sube. De eso nos olvidamos porque te tiene una máquina, te tiene colgado 5 minutos y después te perdés en las indicaciones en los pasos. Es una realidad también, Tami. Lamentablemente. Sí, a ver, estamos diciendo, si ninguna de estas tres opciones funciona, si no lo podés hacer, tenés que ir, lamentablemente, como estamos mostrando, a hacer la fila ANSES donde sabemos que hay reducción de personal, que no están atendiendo con todos al 100% y que van a demorar más. Está bien, pero más allá de todo eso, chicos, lo que estamos viendo desde hace 60 días es una locura por varias cuestiones. Primero, por un lado, tenemos que hablar una vez más de una cantidad de personas. Y yo no sé, y voy a ser sincera, sin maldad, no sé cuánta cantidad de las personas que están ahí, Marce, por ahí, realmente intentaron registrar la sube o saben las posibilidades que tienen para registrar la sube. Eso habla un poco de la falta de información también que trascendió. No hubo nadie diciendo, bueno, se registra de estas cinco maneras, placas por todos lados. Cuando quieren comunicar algo que es político, la verdad es que se termina inundando la provincia y el país con distintas cosas. Ahora, con cuestiones como estas, me parece importante que alguien informe. ¿La gente sabe cómo hacerlo o lo que hace es ir hasta ahí porque de esa manera se va con la sube registrada seguro? Mira, lo que hemos consultado hasta acá, tenés de todo en la respuesta. En general te dicen que la página no funciona. Después te dicen que directamente es mucho lío hacerlo, no sé hacerlo, vengo directamente acá. Y otros que directamente dicen, no, mira, prefiero venir acá directamente, me aseguro. Porque también está esa especie de desconfianza de que muchos tienen con los sistemas, digamos, operativos de Internet, que hasta que una persona de carne y hueso te diga ya está autorizado, vos no te vas tranquilo, ¿no? Con lo cual la gente prefiere que alguien le diga directamente ya está registrado. A mí me parece que es eso. Esto es más o menos lo que hemos tenido como respuesta. Sí, tiene mucho que ver esto con lo que contás, Marce, ¿no? Es la vieja esencia, la vieja escuela de que hagan el trámite de manera presencial y la persona que los espera y los recibe le diga, bueno, váyase, está registrada, quédese tranquila. Que es una cuestión de historia, ¿no? De legado cultural, de alguna manera. Ahora, yo veo que la fila cada vez es más larga. Han dividido la fila, la han subdividido, jubilados por un lado, el resto de las personas por el otro. ¿Se ha achicado la cola? No, no se achicó. Y a medida que pasen los minutos, cada vez es mucho más extensa, ¿no? Es más prolongada. Digo, la complicación se va multiplicando. Decirle al muchachito este que está atrás en la fila corta que no se haga el piola. Al fondo, a vos, vos acá, tenés que venir acá. Donde no se ve, ya en la curva. Tiene que averiguar, viene a averiguar, chicos. El argentino, la vivada, están siempre, ¿viste? No, digo, porque esta sería la fila, Marce, la que estamos viendo, la que es mucho más corta. Entiendo que es la fila para los adultos mayores, ¿no? Pequeño detalle, pequeño detalle. Exacto. Perdón si soy muy exigente, ¿no? A la mañana. ¿Cuántas horas tienen que estar los abuelos parados? ¿Cuánto tiempo tienen que estar parados? Dos horas. ¿No podría haberse pensado en colocar sillas para los adultos mayores? Ya lo habíamos dicho. Digo, me parece, ¿no? Porque si hay una persona atendiendo a nuestros abuelos y el trámite dura 10, 15 minutos, hasta que se charla con la compañera, se toman un café, se demora por alguna duda o alguna complicación en el registro, todos estos abuelos están parados 30, 40 minutos. ¿Se merecen estar parados? Me pregunto, no sé, quizás alguien puede pensar un poquito más y poner en unas sillas. Sería lo ideal en un país, ideal. Pero vivimos en la Argentina. Dale, Marce, todo tuyo. Sigue hablando la gente. Bueno, sí, yo creo que muchos pensaban, de quienes organizan esto, que hoy ya acá no iba a haber nadie, me parece, ¿no? Como que registraban hasta el miércoles pasado, que fue el último día hábil, que el resto que faltaba lo hacía online y hoy ya la cosa se normalizaba. Sin embargo, sigue habiendo mucha gente. Más, desde que vinimos hay más gente todavía en la fila. La fila llegaba hasta por acá y ahora ya va unos metros un poco más atrás. ¿Cómo te va? Buen día. ¿No pudiste registrarlo online o directamente decidiste venir aquí? No, no lo pude registrar online. Tuve que venir acá para poder registrarlo. ¿Qué te pasó? O sea, ¿hasta qué paso más o menos avanzaba? No, no... Y hay que esperar, no avancé en ningún lado. Bueno, bárbaro. Buen día, señor. Bueno, haciendo la fila, trabajando y... Hay que hacer la cola, bueno. Llegamos a esto. Nadie quería, pero bueno, llegamos a esto. ¿Usted viene de trabajar o va a trabajar? Vamos a trabajar. Va a trabajar, o sea que espero que lleve horario, ¿no? Sí, o sea, está un medio de tarde. Está bien. ¿Intentó por internet hacerlo? Sí, pero esto acá... Hacemos acá para... Ya corto el trámite y ya está más tranquilo. ¿Se va más tranquilo acá? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. La gente no confía en internet. Bueno, ahí está. El hombre prefere venir acá. ¿Viste? Se va más tranquilo. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Sí. ¿Intentó por internet? No, no. No, directamente viene acá. Sí, sí. Es más fácil. Sí, sí, mucho más fácil, sí. Está bien, porque se le complica solo por internet o porque directamente confía más viniendo personalmente. No, confía un poco más viniendo personalmente, pero está muy engolazada la parte. ¿Viste? Se repite, Anita. Gracias. Es un legado cultural esto, ¿no? ¿Te acordás que nuestros viejos en su momento, cuando salieron a las aplicaciones para pagar los impuestos, preferían hacer la cola en el banco, que esté el timbrado en la boleta porque se quedaban tranquilos? Sí. ¿Te acordás que había una duda? Hoy no, se ha cambiado. Cuando cobran las jubilaciones, ¿qué hacen? Voy a buscar la plata, el cajero. Y se la llevan todas juntas un mismo día en vez de ir retirándola, incluso con beneficios. Mirá. ¿Qué tenés, Anita? Ah, los vivos de siempre. En este... No somos potencia. No dominamos el mundo porque no queremos. No, no. Fácilmente, ¿eh? Igual voy a tapar un par de numeritos acá, por las dudas más que nada. Dicen, no te quedes sin registrar tu sube, hablame. Pero, chicos, hay gente para todo. Capaz que dice, bueno... Está haciendo negocio. No sé, trabajás todo el día, no podés registrar la sube, no podés perder tres horas. No sabés cómo hacerlo. No es ilegal. Alguien te cobra, te hace trámite. Sería una especie de gestor de sube. Es una ayuda, decís vos. Es una gestor online, chicos. Es una especie de gestor de sube. No es ilegal lo que está haciendo. Sí. Pero pará, pará. De buen corazón, ¿vos cobrarías por registrar la sube? No, no, chicos. No, hay un riesgo que representa dar los datos a una persona que uno desconoce. Alguna abuelita así, pregunta a la Embala, 20 años, está ahí, se cobra, querido. No, no, no. Esos dos minutos. Yo, la verdad que estoy súper en contra de estas cosas porque he visto que cobran, me entiendo incluso. ¿Cuánto cobran? Pará. ¿Cuánto es el plus que le cobran por registrar la sube? ¿Te cuento cuánto? Dale, dale, contame. Están cobrando de 5.000 pesos para arriba. Entonces, esto es un trámite gratuito que establece que lo tiene que hacer el Estado. Vos no le podés cobrar a una persona por algo que lo tiene que dar el Estado sin pagar Si vos no querés hacer la fila, no querés ir a hacer la fila ahí en Constitución, no querés nada, querés ir a hacer la fila ahí en Constitución, no querés nada, no querés, no podés, capaz, capaz, no podés, eso es Estado presente, ¿no? El Estado que te abre, el Estado abre la puerta a los narcos, abre la puerta a los vivos. Sí, pero no está para ir a darte la mamá de la puerta al dengue. No está para ir a darte la mamadera con 30 años en la cama, chicos, eso es un trámite que dura 5 minutos por Internet, es como registrarte en TikTok. Pero vos sos un pibe que tuviste las posibilidades de tener un estudio, tenés ciertas comodidades. Hay gente que también tuvo las posibilidades que te va a hacer un estudio y prefiere ir personalmente. No, no todo el mundo tiene la misma realidad. Bueno, cerramos la discusión, en un ratito Marce, estamos con vos nuevamente, gracias. Bien, y lo cerramos porque nos llama urgente, en vivo y en directo, desde el Inadi, Juan Pablo Guerri, hola Juanpi, buen día. Dani, muy buenos días. Bueno, ya, esto es el hall del Inadi, avenida de mayo 1401, sería el preingreso, vas a tener allí un límite, el límite está planteado por la Policía Federal y también por lo que sería el molinete habitual, paso para los trabajadores del Inadi, no para los despedidos, el pedido de reincorporación. Este reclamo de ATE se da no solo aquí, sino en distintos organismos estatales, va a culminar a las 14 horas y ahora los delegados están reunidos en el quinto piso esperando a ver cuál es la determinación, por lo menos desde la dirección de aquí y también en ese caso ver qué van a hacer ellos. En principio, lo que se plantea aquí, si querés, con la seguridad y con la Policía Federal es que aquellos que puedan atestiguar que siguen trabajando, lo hagan, marcan, hacen su paso y los que no, no los van a dejar entrar. Bueno, ahora es un momento difícil porque justamente va a ser el determinante, va a ver si es que pueden ingresar, si es que llegan a un acuerdo para llegar a hacer una asamblea dentro de este edificio o cómo termina la historia. Presencia policial, lo que ves, hay 4 efectivos dentro del edificio y fuera hay también personal policial, vamos a ver, te decía, es un momento difícil porque se va a determinar qué hacen los trabajadores, si deciden ingresar o no y qué decisión también toma la dirección aquí. Bien, lo que me cuentan, Juanpi, que esto que vos estás desarrollando y mostrando al mismo tiempo, la presencia policial se repite en cada dependencia del Estado, en cada edificio del Estado Nacional hay un operativo montado, personal policial, que impide el desarrollo de una asamblea o al mismo tiempo lo que ayer presentaban los dirigentes o los gremialistas, que era tomar los diferentes edificios estatales, en contra de los despidos que llevó adelante el Gobierno Nacional. Ayer se hablaba de 11.000 despidos aproximadamente desde el Estado, en algún momento hablaban de 15.000 y surgió la cifra de hasta 70.000 contratos que no se iban a renovar. Ahora, es un doble filo, Juan Pablo, lo que estabas contando recién, porque aquel que tiene el permiso para laburar, que no fue despedido, a la hora de entrar abre la puerta indirectamente a aquellos que quieren copar el lugar, ¿se entiende? Puede generar esa posibilidad de volver a trabajar, que el resto se sume. Sí, la gran cuestión, Dani, es primero qué va a pasar en esa reunión, quinto piso, con las autoridades, viendo a ver cuál es la postura de esta dirección, y en virtud de eso también allí la asamblea va a determinar si decide hacerlo afuera o decide hacerlo adentro, claro, y adentro la única manera es pasar por encima de los molinetes. Vamos a ver cuál es la postura final, pero ahora es esa espera, bastante difícil, digamos, ver qué les dicen y qué posición toman los trabajadores en relación a esto. Esta es la primera muestra de lo que va a pasar en todas las oficinas estatales, donde se va a desarrollar este reclamo de ATE, bien decía, son 11.000 trabajadores, por lo menos a guiar eso decía, el referente de este gremio, y en todo caso este lugar es representativo porque, recordás, se habló del cierre de este lugar, luego se desestimó, pasaron al Ministerio de Justicia, y hoy está funcionando, también es bueno remarcarlo. Hoy el INADI está funcionando, hubieron despidos, y frente a esto, los despedidos están aquí esperando a ver si van a entrar. Hay varias cuestiones, no a marcar. Primero, una fuerza federal, a mí me traen las peores de las imágenes, en lo que es la puerta de distintos establecimientos públicos para ver cómo se desarrolla en el día de hoy. O Pablo decía INADI, pero es INADI, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, a eso hay que agregarle que va a haber paro también de docentes, a eso hay que agregarle también de que las distintas universidades públicas se están llevando adelante manifestaciones, porque saben que en el corto plazo se quedan sin escuchar. Pregunto, ¿va a ser médicamente esta la manera de solucionar la situación que se está viviendo? Para el gobierno, sí. Para el gobierno nacional, sí, no hay dudas de esto. El gobierno entiende que tiene que no renovar los contratos de trabajo de aquellos que tenían su laburo en las dependencias estatales, y no se le va a renovar, se terminó el contrato y no se va a renovar. El número es impactante, sí, es impactante, pero el gobierno, el gobierno de Javier Milei, entiende que es el camino. Ahora, esto se va a repetir. Aguiar ayer a la noche en Crónica decía, le vamos a dar pelea al gobierno de Javier Milei. ¿De qué manera? Tomando el edificio público, ocupando las instalaciones. Ahora, en el medio están las fuerzas federales, lo que es un choque de fuerzas federales con trabajadores que se quedan sin laburo. Máxima atención en cada una de las dependencias. ¿Qué querés decir, Tami, dale? Sí, quiero decir algo que, a ver, desde el gobierno dicen que es no renovación de contratos, que no son despidos, ¿no? Hay que aclarar que los empleados públicos por la Constitución Nacional tienen estabilidad. El 14 bis lo dice así. Por lo tanto, hay una interpretación errada de la Constitución Nacional. Son cesantías. Esto va a ir a juicio. Los trabajadores lo van a ganar, van a pedir la reinstalación. Así que se abre una puerta de una litigiosidad enorme. 54 centros de referencia se cerraron, que atendían al público, como veíamos recién, en la estación de retiro. 600 trabajadores despedidos. Ahora, pero pará, Tamara, pará, pará. El gobierno nacional tiene el derecho absoluto a renovar o no renovar contratos. Si hay una evaluación previa con respecto a el nivel del trabajador, la asistencia del trabajador, el cumplimiento del trabajador, si es contrato, hay un plazo. No, porque te cuento. Pasan en canales de televisión, pasan en empresas privadas, cuando no se renuevan los contratos. Pero hay un error de interpretación. Ahora, el error es cuando se despide a gente que sí ha cumplido su rol de trabajador. Al margen de lo que vos estás diciendo, que me encanta que lo marques, la realidad es que es diferente al sector privado, al sector público. Esos contratos ya tenían implícito un fraude a la ley. Si un empleado realiza tareas todos los días, le dan órdenes a determinadas personas que son a los mismos de la planta principal, es un empleado de planta principal. Por lo tanto, ese empleado ya tenía estabilidad propia y ese contrato era un fraude a la ley. Así que lo que está haciendo el Estado es reconocer a través de sus decretos, incluso que extendieron por 90 días esos contratos que están al margen de la ley. Igual no nos podemos hacer, digamos, los desentendidos. Esto lamentablemente está pasando en la Argentina hace muchísimo tiempo. Hay personas que trabajan en el Estado que están 10 años con contrato renovable, año tras año, y nada más lejos que ser ñoquis. Son personas que realmente trabajan y van todos los días a la hora. También hay empresas de... Y no solamente, no tienen los mismos beneficios que los que están en planta, sino que ganan mucho menos. Mirá que habría dejado de ser contratado hace mucho tiempo y pasar a planta permanente. Ahora, 50.000 personas son las que dijo Milley y entre 50 y 60.000 ni siquiera tenían el dato específico. Son lo que dijo Javier Milley a fin de año. Y ahora dijo que se iban a dejar de renovar unas 70.000 personas más. Estamos hablando de 120.000 familias. ¿Qué pasa con la gente que intenta ocupar un edificio público? Gastón Marote, ¿se le da una causa? Atención con ese detalle, porque, como decían recién, lo voy a leer, será reprimido con prisión de 3 a 5 años. 3 años es descarcelable, 3 años y un día ya no. Ojo con esto. Aquel que empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere o alterare los términos o límites de la cosa inmueble para ocupar la misma despojando. Total o parcialmente de la posesión o tenencia o del derecho real constituido. Ojo con ese detalle, porque si consideran que fueron despedidos y van a tomarlos por la fuerza, pueden aplicarle el código penal y pueden aplicarle este inciso. Y ojo con eso, porque, repito, va de 3 a 5 años. 3 años es descarcelable, 3 años y un día ya no. Ojo. Es un día clave para el gobierno y la relación con el sindicalismo. En lo que refiere a esta relación con los trabajadores de ATE, pero no nos olvidemos que desde la CGT están analizando qué medida tomar a futuro. Un futuro no tan lejano. Se habla de un segundo paro general o una gran movilización. ¿Qué pasa, Juan Pablo Guerri? Te escuchamos, dale. Todo tuyo, Juanpi. No, cada tanto se detiene el reclamo, si querés, que suena más en el bombo y en los cánticos, para hacer referencia a algunas de las posturas, que es lo que está haciendo alguna delegada. El INADE no se cierra, es el grito más fuerte que se escucha. Y el pedido de recuperación de los despedidos también aquí, en todos los espacios estatales donde se ha dado esta instancia. Y hay que marcar que a las 2 de la tarde el cierre de los reclamos de ATE se va a dar frente al CSK. Allí va a haber también presencia artística que acompaña al reclamo de ATE como parte justamente de las manifestaciones que se van a dar hoy. Por ahora, hasta ahora, es el límite de esos molinetes que marcan justamente las ausencias y las presencias y hasta ahora sigue siendo un límite entre la policía y los trabajadores. Se pedía hacer un molinetazo. Esa era la idea. La tensión, Dani, es absoluta. ¿Y sabés por qué es absoluta? Porque va a bastar un empujón para que lamentablemente termine habiendo una avalancha e ingresando a los distintos edificios públicos en donde hoy se llevan adelante estas protestas, estas manifestaciones. Mati, vos nos decís si querés ir haciendo un repaso y vamos recorriendo cada una de las protestas, ¿no? Uno de los lugares también complicados que vos mencionabas es la Secretaría de Trabajo sobre la avenida Leandro Nalén, en donde de 11.000 despidos efectivizados, concretados por el gobierno de Javier Milei, creo que cerca de 550 son de la Secretaría de Trabajo. Y un dato no menor, la CGT está observando cómo se da esta mañana en esta relación gobierno-ATE porque hoy se reúnen la mesa chica de la CGT por la tarde. Van a definir, van a analizar la situación socioeconómica del país. Y a mí me dicen que la intención de los duros es hacer un segundo paro nacional. Hay que ver la fecha, hay que analizar cuándo sería. Hay una gran presión por parte de las bases para que los titulares de la CGT, de la Confederación General de Trabajo, decidan qué día marchar y hacer un paro nacional. Decían que estaban quebrados. Hay una relación quebrada. Esa es la decisión de la CGT que se llevaba adelante. Por un lado, algunos decían si seguimos llevando adelante distintos paros generales, nos quedamos sin herramientas al momento de endurecer la protesta. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Las bases te están diciendo no, no, basta de diálogo, no queremos más diálogo. Esta gente que está acá, que hoy se queda sin trabajo, le exige a sus líderes, vamos al paro. Entonces, la presión es irresistible de alguna manera. Por eso hay una reunión hoy y deben analizar, lo dijo Pablo Moyano, o hacemos una gran movilización para dejar un mensaje claro al gobierno o directamente vamos al segundo paro general. Ahora, ¿qué implica venir un segundo paro general? Una ruptura total, absoluta, en diálogo con el gobierno nacional. No hay marcha atrás. Y más allá de todo eso, también nos preguntamos, Tamara, si se tienen números específicos de la cantidad de personas que trabajaba para el Estado y por la no renovación de contratos ya hoy, lamentablemente, está sin trabajo. Sí, a ver, en realidad, 12.000, dijo Rodolfo Aguiar, que fueron las cesantivas que llevan registradas al día de hoy y que esos números todavía no son firmes. Se habla de 14.000 a 21.000 trabajadores en su momento. En el Latam Forum, Miley habló de 70.000, después sus voceros lo corrigieron y establecieron que en realidad era un 15 o un 20%, así que coinciden con los números del secretario general de ATE. Bien. Hay una realidad también, ¿no? Bueno, aquellos que van a ANSES, vos, Tamara, podés dar cuenta de esta situación. Hay dependencias de ANSES que hoy están en peligro. ¿Peligro de qué, Negrito? De cierre, de que bajen la cortina y dejen de atender a la gente. Lo que significaría que si esta dependencia cierra en un lugar X de la provincia de Buenos Aires, esta delegación que está acá va a tener el doble de gente para atender. Y lo que significa colapso absoluto. Ya hoy es complicado si cierran dependencias de ANSES por despidos, va a ser mucho más difícil para la atención al público, a la gente. Y a eso agregale, Negro, que sabés que van a llevar adelante también protestas las organizaciones piqueteras por la baja del potenciar trabajo que se había llevado adelante, según ellos denuncian, de manera indiscriminada y sin tener, digamos, una base en lo que finalmente se estaba diciendo. Tamara, ¿cuántos plan potenciar trabajo se dieron de baja en estos últimos días? Bueno, a ver, lo que se dice de estas bajas indiscriminadas, como vos decías, hay un amparo presentado por muchas de las organizaciones sociales en donde hablan de, incluso xenofobia, ¿no? Porque las bajas que se dieron fueron a determinados ciudadanos de nacionalidad extranjera porque les adjudican viajes que hicieron en el exterior y que ellos dicen no son así, no son correctas las fechas. Hay un 30% de las bajas, de estas bajas que fueron 129.000 que no se dieron bien en el último tiempo, 22.000. Bien, está Juan Pablo Guerri en el INADI, es uno de los lugares por ahora en donde mayor cantidad de gente hay reclamando. ¿Qué cosa, Anita? ¿Volver a laburar? Exactamente. Queremos laburar. Juan Pablo, te escuchamos, dale. Bien, este es el lugar, ¿no? Así está Juan Pablo Guerri, lógicamente se hace complicado o difícil con la batucada dentro del edificio en donde han hecho una asamblea, hay una reunión en un quinto piso, dijo Juan Pablo Guerri. Recordemos que la idea era hacer una especie de molinetazo como en el subte, ¿sí? En muchas dependencias del Estado existe esta forma de entrar. Sí, Juan, y te escuchamos. Dani, para contarte, a veces no se escucha obviamente por... porque estamos en un lugar cerrado y los bombos y los gritos obviamente a veces no alcanzo a escucharlos con claridad. Para decir que todavía no han bajado del quinto piso y ese es el punto, porque una vez que les digan cuál es la postura que deben estar obviamente en plena negociación, pero el tema es que el pedido de ATE es que los dejen pasar y que la asamblea se desarrolle dentro de este espacio, dentro de este edificio. que les dicen que no pueden pasar, por eso está la policía y cualquier intención de aquellos que quieran pasar y que no puedan hacerlo por el polinete, es decir, registrándose con ese registro ordenado ya conformado, no se les va a permitir pasar. Bueno, allí veremos y allí estará la complicación mayor. Decía, esta imagen que ves ahora se da en cada uno de los edificios públicos donde también se manifiesta ATE y ha decidido tomarla como referencia empezando aquí, siguiendo con el SSK, Ministerio de Trabajo, pegado al INC, allí desarrollo, también esto en el Ministerio de la Secretaría de Cultura, también se va a dar en el SSK, decía, y el cierre va a ser allí en el SSK con diferentes artistas populares que acompañan este reclamo y esta postura que ha dado ATE por lo menos hoy de esta manera. Aquí en particular también esto nos remarcaban los trabajadores de Inadi, Inadi sigue trabajando con los despidos que se dieron pero lejos de aquella idea primaria de cerrar este instituto. Bien, bien, lo cuenta Juan Pablo Huérrez del lugar, ya volvemos, Juan P. Bien, ¿sabes lo que vamos a hacer, Dani? No, vamos a tomar un par de mates, una pequeña pausa, dos minutos, ya volvemos. Vamos. Sabemos que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de lenguaje inclusivo, ni de feminismo, ni de vacunas. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya respeto, que haya unión. ¿Tragiste las nuevas saladiques picantes? Sí. Ven ahí. ¿La probaste? No. Que nada, frene tus ganas de picante. Prueba las nuevas saladiques. Prueba las nuevas llegó el otoño. Ese tiempo del año donde no nos podemos escapar de las alergias, ni siquiera en nuestra casa. Como los gatitos que prometiste cuidar. Para que el otoño no cambie con tu vida, prueba con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Pensá la respuesta a cada ADM sin pensar en tus datos. Recarga 2.000 pesos y disfruta por 30 días, 3 gigas, WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. App. No. Ah. App. No. Ah. No. Apa. Digo, app. Nos vemos en la góndola. Con la app Carrefour enterate un día antes de nuestras ofertas. Sin la app, no. Descárgala. Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto. Te presento Revildex que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Revildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Muy bien, hora de darte un consejito. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en la avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 75.000 pesos y gramos de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, dijo que más familiares y también excombatientes de Malvinas van a viajar justamente a las Islas Malvinas. ¿Para qué? Para mantener vivo el reclamo de soberanía sobre las islas. Muchísima, muchísima gente salió a las calles. Lo que muestra a las claras es lo que siente hoy el pueblo. El pueblo siente que están avasallando los derechos argentinos sobre Malvinas. Desde La Matanza nosotros lo que decimos es nosotros no vamos a permitir un solo avance más. Un solo avance más sobre lo que tiene que ver no solamente con Malvinas sino con lo que tiene que ver con la gesta histórica más importante contemporánea que tiene la Argentina que es la gesta que dejaron estos héroes nuestros veteranos de guerra de Malvinas entregando hasta su vida por nuestra patria. Bien, estamos trabajando en vivo y en directo, Anita. Sí, señor. 9 y media de la mañana prácticamente, ¿no? Prácticamente. Está Diego Ricciardi trabajando en la Secretaría de Trabajo allí sobre la avenida Leandro Inalem. Hola, Diego. Buen día. Te escuchamos. Daniel, Ana, muchísimas gracias. Por supuesto, la concentración de ATE en este caso en la Secretaría de Trabajo a Lealem al 600. Hay muchos manifestantes. Fueron en total 517 despedidos. La intención o por lo menos la negociación más allá de lo que ocurrió con estos sesanteados es que puedan ingresar algunos a retirar sus pertenencias. Rodolfo, buenos días. Estamos en vivo para Crónica y él también los escucha a ustedes, a los conductores. ¿Cuál es la situación hoy por hoy? No, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana en toda la Argentina se comenzaron a multiplicar las protestas, los acampes, las movilizaciones, rechazando estos despidos. Más de 11.000 contabilizados hasta aquí por el sindicato, despidos que son ilegales, despidos que resultan arbitrarios. El gobierno que encabeza el presidente Milley se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte más medular. El artículo 14 bis dota de estabilidad en el empleo público a los trabajadores. Imagínense que una trabajadora o un trabajador que realiza las mismas tareas que uno de planta permanente desde hace más de 20 años está protegido por esa garantía. No rigen las mismas normas que en el empleo público. Nosotros lo queremos decir con claridad. Cada cesantía es un calvario, es una tragedia para la trabajadora, el trabajador, esa familia que la padece, la sufre y queda en la calle, pero se transforma en una tragedia social a esta hora a partir de la masividad porque cada puesto de empleo... ¿Es despedido porque se terminaba el contrato a fin de meses? ¿Así o no? Cada puesto de empleo se traduce que se pierde, significa una política pública que se desmantela. Este Estado que tenemos hoy ya es distinto al que teníamos la semana pasada. Este Estado hoy ya ni siquiera puede prevenir las grandes... Somos un país que hoy, la semana pasada, sí, hoy no podemos prevenir las grandes catástrofes porque el recorte llegó hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Frente a su pregunta, es un eufemismo que ha intentado instalar el gobierno. Esta idea de que acá no hay despidos, sino que son contratos que tienen una fecha de vencimiento y como culmina ese vínculo laboral no se renueva. Eso es falso. Eso rige en el ámbito privado no en el ámbito público. Les cuento que me acompaña la delegada general Daniela, de una de las juntas internas más grandes que tiene ATE en la capital federal y ella también puede referir de qué manera puntual el recorte afecta a la Secretaría de Trabajo porque tenemos la sensación luego que ella lo explica que la verdadera intención acá es empezar por los estatales pero luego terminar con las paritarias con los convenios colectivos de trabajo con los derechos de todos los trabajadores. Rodolfo, buen día, gracias por la atención. Ya hablamos con Daniela también, por supuesto lo vamos a escuchar, te habla Daniel Greschel el negro de crónica. Ahora, te consulto esto, Rodolfo, desde el Estado prometen que van a despedir 70.000 personas, dicen 70.000 contratos, se terminó, no se renueva porque lo que argumenta Javier Milei y su gobierno es que la mayoría son nioquis, son gente que fueron contratados por el kirchnerismo, que no van a laburar, que no cumplen con el horario y que es un gasto público para el Estado. ¿Están así o no, Rodolfo? Mire, el pueblo comienza a darse cuenta que los nioquis eran una excusa para que les permitiera luego llevar adelante este ajuste. De todas maneras, si alguien les estuviera estafando, nos estuviera estafando a todos, cobrando un sueldo del Estado y no yendo a trabajar, el Estado tiene los resortes para exonerarlos de manera inmediata. Permítame decirle frente a su pregunta que yo sí conocí un nioquis y es muy caro. ¿Quién es? El nioquis más caro del Estado es el que llegó el 10 de diciembre. Ah, ah. O usted, o usted si fuera un empleador privado. ¿Vos querés decir que Javier Milei es el nioquis más caro de la Argentina hoy en día? Si usted fuera un empleador privado o público y tiene un trabajador que de las 10 horas que dura la jornada laboral, 8 se la pasa jugando en las redes no se caría, me parece que lo despide. Sí. ¿Van a ir o van a exigir ustedes en las bases de ATE, en, no sé, en acuerdo con CGT, CTA, las distintas líneas, un segundo paro general? Porque hoy se reúne la CGT a la tarde. Hay que reeditar un nuevo 24 de enero en la Argentina. Ajá. No solo somos los estatales los que estamos sufriendo o los que estamos siendo atacados. A las jubiladas y jubilados les pagan una miseria y ahora les dijeron esa miseria te las vamos a pagar en cuotas además. Los comercios se están cerrando porque las ventas se desploman, pequeños y medianos empresarios, las economías regionales empiezan a sentir el impacto negativo de las medidas de este gobierno. Por lo tanto, se necesita una nueva medida que permita unificar todas esas demandas. Yo digo... ¿Y por qué mi ley tiene el 51% de imagen positiva, Rodolfo, con todo esto que estás contando? Porque uno lee las encuestas que maneja el gobierno y el 51% de la sociedad lo acompaña, Javier Milley. A mí no me interesa. Mire, si fuera por eso quiere decir que me tengo que ir a mi casa yo y esperar que le baje la imagen al presidente para defender a mis compañeras y compañeros que me votaron para hacer una defensa indestricta. Hay una legitimidad para llegar al poder que es un gobierno que encabeza mi ley que llegó por el voto popular. Pero una legitimidad distinta que es para ejercer ese poder y esa legitimidad es la que está perdiendo a pasos agigantados el presidente. De todas maneras le digo hoy no termina nada. Hoy empieza todo. Este va a ser un plan de lucha largo por eso hemos convocado a un plenario de más de mil delegados para esta tarde que vuelve a definir creo yo una nueva medida de fuerza general para antes que termine esta semana. Rodolfo, ¿cómo estás? Anabelia Cereso te saluda también. por favor. Aguardame un segundo. ¿Sabes lo que te... Primero la contradicción de estar en el Ministerio de Trabajo o en la Secretaría de Trabajo reclamando por trabajo, ¿no? Por los propios despidos que van a comenzar a haber lamentablemente durante el mes de abril. Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿se sabe, se estima de cuántos trabajadores? ya estaríamos hablando hoy, luego del 31 de marzo, ¿cuántos contratos se terminaron rescindiendo? Menos mal que siempre hay alguien que se pone de nuestro lado en los programas. Digo, casi 11.000 trabajadores que llevamos registrados nosotros porque tuvieron comunicación fehaciente del despido. Estimamos que son muchos más. Yo no lo puedo ni ver, ya no lo escucho porque miente todas las mañanas el vocero presidencial, por supuesto que tengo compañeros que lo miran, esa es mi responsabilidad, pero en esta sí le creo. Nosotros tenemos contabilizados 11.000 pero puede ser que nos estén faltando registros de muchas provincias, por lo tanto, en esto sí, el gobierno dice que esta primera tanda es de 15.000. Ahora, yo creo que van por los 70.000 de verdad, porque renovaron los vínculos laborales solamente por 90 días y nadie advirtió que en el decreto hay un párrafo que dice como máximo, es decir, que la renovación es diaria, nunca pasó en la Argentina, estamos enfrentando el fraude laboral más grande de la historia. Ahora, Daniela, Daniela, por favor, porque yo necesito... Daniela, ¿nos escucha? Pasame el retorno con Daniela, porque esa es la secretaria de la Secretaría de Trabajo, ¿no? De los trabajadores despedidos. Ahora, Dani, ¿cómo te va? Sí, los escucho, perfecto. Gracias por este minuto, Daniela. Todo bien. Ahora, el gobierno quiere despedir este número de personas, de trabajadores, porque quiere comenzar una nueva etapa o porque detrás viene lo que muchos dicen la colocación de la gente que responde al gobierno de turno, ¿se entiende? Sí, obvio. Viste cuando te hablan de limpieza en el Estado para reorganizar el Estado, pero después viene una contratación de gente que responde al gobierno de turno. ¿Vos cómo lo observás? ¿Qué lees? Bien. Perdón, cada gobierno que vino con ese discurso, después resultaba que ingresaba cantidad de personas de supertenencia política que respondían a ellos. La verdad que no tenemos la certeza de que eso sea así, pero sí sabemos que este primer golpe promete tener un segundo correlato a mitad de año o en unos meses, como decía Rodolfo recién, pero que nosotros lo venimos trabajando dentro de la Junta Interna en el Ministerio de Trabajo como un desguace del Ministerio de Trabajo que es el paso necesario para poder ir contra el trabajo y contra los derechos de todos los trabajadores. Es por eso que hoy hicimos parte a todas las organizaciones gremiales y referentes sindicales que pudieran acercarse para defender no solamente los puestos de trabajo de nuestros compañeros que despidieron y que dejaron en la calle de un día para el otro, sino también las políticas que esos compañeros encarnaban. Hay una política clave, importantísima para el organismo que tiene que ver con la encuesta de indicadores laborales que hace un golpe tremendo que inhabilita que el Estado tenga su propio registro de cómo se manejan las tasas de empleabilidad y demás en el mercado de trabajo. No sé si me estás escuchando, Daniela. Yo lo que creo básicamente es que ustedes van a tener un registro y que ellos van a tener otro según lo que cada uno quiera comunicar. Lamentablemente cada uno va a tener su versión detrás de lo que está ocurriendo. Ahora, perdón, como ciudadano común me voy a poner detrás de una situación que para mí es una tragedia. Quedarte sin trabajo es una tragedia. Estar durante 15 años trabajando en un lugar y que un día vengan y te digan no te renuevo el contrato es una tragedia. Con la situación que se está viviendo con un 70% de inflación en los últimos 4 meses es una tragedia. No saber si al otro día le vas a dar de comer o le vas a poder poner un plato de comida a tu pibe es una tragedia. Entonces, me parece que hay algo que tenemos que correrlo un poco de escena. Esto de los ñoquis en realidad es algo que no funcionaba y una subcontratación. Quiero preguntarte por la parte humana de lo que está pasando. ¿Qué es lo que te dice la gente que se quedó sin laburo? ¿Qué te cuenta? Porque imagino que muchos llegarán a vos llorando diciéndote no sé qué hacer mañana. Yo te puedo asegurar que el panorama el miércoles pasado el miércoles a la noche nosotros todos nuestros delegados y delegadas de ATE se quedaron hasta último momento para acompañar a los compañeros en el momento en que sabíamos que seguramente llegaran esas nefastas notificaciones y el panorama en los pasillos de este organismo fue desolador. Compañeras llorando gente con 20 años de antigüedad gente con pibes a cargo compañeras con tratamientos oncológicos en marcha fueron dejadas en la calle sin motivo alguno. Esto que decimos de los ñoquis yo te puedo asegurar que no hay 500 ñoquis en el Ministerio de Trabajo no los hay. Son mis compañeros que todos los días se sentaban al lado mío durante toda la jornada laboral durante años son todos laburantes Daniela son todos laburantes todos los compañeros que nosotros estamos defendiendo son todos laburantes y se va a poder ver en la pelea que vamos a dar en la lucha por las reincorporaciones los ñoquis no luchan quiero que entiendas algo Daniela porque lloreando y que no viene a laburar tampoco va a venir a reclamar por supuesto de trabajo recién Rodolfo dijo algo como por fin hay alguien en el estudio que nos acompaña cuando tenía la sensación que se enojó porque yo le hablé de los ñoquis los ñoquis es algo no nuevo no es de ahora el tema ñoquis en las empresas del Estado es histórico ¿no? porque cada gobierno acomoda a su gente es lo que te preguntaba recién lamentablemente está mal está mal y terminan pagando laburantes como ustedes trabajadores como ustedes o muchos que hoy se quedan en la calle por culpa de aquellos que no van a laburar eso es una realidad no está mal describirla o decirlo no significa que los que se quedaron sin laburo sean ñoquis dicho esto la pregunta es los despedidos en la Secretaría de Trabajo fueron a dedo o hay una persecución política detrás del despido los despedidos en la Secretaría de Trabajo fueron a dedo pero tenían un criterio tienen un criterio que es barrer primero con el cupo laboral travesti trans es una política que ideológicamente el gobierno nacional evidentemente no comparte lo barrieron en todo el organismo de todo el territorio nacional barrieron a todos los compañeros y compañeras ingresados en ese cupo barrieron con áreas clave y ahí no hay ninguna casualidad que barran con el área por ejemplo que garantiza la homologación de paritarias que garantiza el seguimiento de las conciliaciones paritarias de las negociaciones paritarias porque entendemos que van por el ataque a otros gremios a otro grupo de laburantes que no son solamente los estatales claramente no fue a dedo si fue a tuntuna en referencia a que no se basó en rendimiento laboral en el cumplimiento de los compañeros se llevaron puestos compañeros y compañeras con 20 años de antigüedad capacitados formados en la cartera laboral para la expertis coordinadores de políticas eso es muy importante Daniela ¿sabes por qué? compañero que laburaban 10, 12 horas por día porque lo que describía recién Ana mi compañera es cierto yo lo vi lo vi gente que llorando decía me quedo sin la medicación ante la enfermedad que tiene mi hijo o la que padezco yo la persona que se quedaba sin laburo es porque caía en la bolsa yo no falté a laburar no tengo un pensamiento político una ideología vengo y laburo porque necesito comer da la sensación que metieron en la misma bolsa mucha gente hicieron así sacaron número y el que le tocaba le tocaba no hubo un estudio previo no te vayas Dani porque es interesante lo que estás contando está Ernesto Adida hola Ernesto ¿cómo te va? una cosa más te digo en la discusión con los funcionarios nosotros les planteamos claramente los ñokis que ellos están buscando se vienen y se van con la gestión los ñokis que había se fueron con la gestión anterior ¿puedes decir que los ñokis se fueron con Alberto? y si no los compañeros que la planta política los que entran para hacer un laburo con determinada gestión se van con esa gestión eso es así va a pasar con esta gestión no te vayas Dani no te vayas para que está Ernesto Adida hola Ernesto ¿cómo te va? buen día ¿cuántos son? 11.000 ahora 15.000 a futuro 70.000 próximamente ¿cómo son? a ver en teoría el gobierno dice que son 20.000 11.000 es lo que dicen las organizaciones del Estado los gremiales del Estado cuando llamo organizaciones de gremiales del Estado quiero decir los representantes los trabajadores del Estado no quiero decir nada porque digo hay que ser cuidadosos porque la gente piensa también que es una cuestión estatal no los gremios dicen que son arriba de 11.000 entre 11.000 y 14.000 el gobierno dice que son 20.000 lo que pasa que hay 70.000 que se les vence estos contratos que han hecho que son contratos indignos que tienen que ver con contrataciones anuales en muchos casos ahora pasan a ser trimestrales el boletín oficial hoy salió pasan a ser trimestrales muchas de ellas si dice algo polémico en el boletín dice 90 días como máximo o sea rarísima esa aclaración hay que dar algunos numeritos para que la gente lo tenga presente y pueda pensar un poquito qué es lo que está pasando en la Argentina hay 350.000 trabajadores del Estado claro muchos me van a decir no imposible yo veo un montón de gente más claro lo que pasa es que el Estado Nacional son 350.000 después tenés Estados Provinciales Estados Municipales etcétera el Estado Nacional muchos de los trabajadores que están echando son el Estado Nacional para que lo tengamos presente la Argentina tiene la mitad prácticamente tiene la mitad uno uno de dos trabajadores que tiene cualquier país desarrollado de Europa y solamente tiene y solamente tiene más trabajadores porcentualmente que Brasil ahora las personas que fueron a Brasil habrán notado que en Brasil el Estado es un Estado bastante ausente hay que pensar qué modelo de país se quiere cuando se echa la gente del Estado bueno si no anda a la oficina de ANSES hoy en día una última pregunta para Dani porque nos tenemos que ir a otra de las unidades móviles Daniela te quiero preguntar lo siguiente para también ir en este camino de humanizar un poco la situación cuando hablamos de este tipo de contratos yo hablé con personas que trabajan para el Estado y que cobran no más de 200.000 pesos ¿de qué sueldo estamos hablando? mirá vos tenés los niveles más bajos del escalafón los niveles E F los niveles D no superan los 300.000 pesos 300 y pico tendrá un nivel D ahora recientemente con la última paritaria pero son salarios de miseria un nivel E F que son los compañeros que ingresan y que quizá no tienen una carrera universitaria son justamente salarios de miseria están por debajo de la línea de pobreza nosotros lo denunciamos ya durante el consejo del salario este año en el marco justamente del vaciamiento de políticas y del Estado bien te agradecemos mucho este móvil con nosotros Daniela igual vamos a continuar el ahorro que plantean en este marco es Dani te agradecemos el tiempo nos estás llamando otro móvil en otra dependencia del Estado con el mismo reclamo con otros trabajadores gracias Diego ya volvemos con ustedes Rodolfo Morel exactamente en el Ministerio de Capital Humana se encuentra trabajando en vivo y en directo vamos con vos dale Ana bueno estamos en el Ministerio de Capital Humano como bien decís vos que agrupa a los trabajadores de ATE que están bajo el ala de salud de acción social fueron entrando en tandas a las 7 8 y 9 de la mañana el procedimiento es el siguiente le van pidiendo las credenciales a cada uno de los trabajadores por esta puerta principal una vez que muestran la credencial tiene que presentarse en una ventanilla que está en uno de los costados presentando el documento más esa credencial y verifican si estos trabajadores si tienen funciones laborales durante la jornada de hoy mientras tanto están siendo custodiados bajo el ala de la Policía Federal Argentina que está dentro del edificio es alrededor de 50 efectivos de la Policía Federal que están apostados ahora vos ves una clara intención de que los trabajadores busquen ingresar y tomar el edificio mirá Dani ahora vamos a mostrar dónde está el resto de los trabajadores porque están agrupados esa calidad de trabajadores que fueron despedidos aquí en la esquina de Moreno y Lima las versiones que tenemos nosotros es que desecharon la estrategia de ingresar en masividad a las puertas del ex Ministerio de Desarrollo Social han tomado la postura de agruparse aquí en una de las esquinas del Ministerio de Capital Humano para hacer una asamblea y hacer una radio pública con la situación de que están sufriendo los trabajadores estatales al nivel nacional a ver vamos a preguntar si está Daniel Catalano Daniel Catalano está por acá ahí está pará ¿te acudaste? si bueno ¿cómo da Daniel? Daniel Catalano AT Capital bueno Daniel la primera pregunta ¿desecharon de entrar masivamente aquí al Ministerio de Capital Humano? es que no vamos a confrontar con la policía la verdad que es una vergüenza que el gobierno evalúe que entrar a nuestros lugares de trabajo es un delito en este momento está militarizado todo el estado nacional en agroindustria está la infantería dentro del ministerio de agroindustria más de 20 policías con escudo dentro del ministerio de ciencia y tecnología dentro del CONICET la verdad que nunca vimos un despliegue de esta magnitud impidiendo que hagamos asambleas porque nosotros queríamos hacer asambleas para poder votar un paro para el día viernes lo vamos a hacer en la calle pero la verdad que es vulnerar y atentar contra el derecho que tenemos los sindicatos a poder organizarnos a poder organizarnos a poder un latín y después yo te digo algo una persona que laburó 15 años en el sector de trabajo ¿tiene que ser notificada en recursos humanos? Daniela, ahora te conectamos ahora No, 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 un minuto un minuto seguí hablando con él pero esperá porque dijo algo que me parece sumamente importante dijo en el interior de cada uno de los ministerios y las secretarías hay una situación de militarización es cierto queremos mostrarle qué es lo que está pasando ahora en el servicio meteorológico servicio meteorológico nacional el servicio meteorológico nacional está detrás de la secretaría de trabajo ex ministerio de trabajo exactamente la calle paralela Leandro Inalem usan las escalinatas y salen el servicio meteorológico nacional esto es lo que ocurre en el interior de este edificio en donde está prefectura en la secretaría de trabajo policía federal dentro del servicio meteorológico prefectura así es en todos los edificios públicos fuerzas federales tratando de impedir que los trabajadores y los gremios entren a los lugares y a las instituciones y establecimientos volvemos contigo Rodo dale Daniel estamos escuchando que están diferentes fuerzas federales y policía dentro de los ministerios respectivos lo ves como una provocación esto del gobierno hacia los trabajadores es que no hay otra forma de evaluarlo la verdad que no hay por lo menos en democracia una experiencia previa salvo lo que fue el hospital Borda que Mauricio Macri y Vidal nos reprimieron durante horas a pacientes y trabajadores dentro de los organismos públicos nunca hubo una situación donde vos no pudieras hacer una asamblea donde vos no pudieras definir con tu convenio de trabajo una línea de acción para poder avanzar esto seguramente va a terminar con denuncias en la justicia policías armadas dentro de los organismos públicos la semana pasada un policía se forcejeó con una trabajadora y que se fundó la 9 milímetros hay todo una nueva institucionalidad de la federal el uso de la federal para amedrentar a los laburantes la verdad que es una tontera somos trabajadores queremos entrar a nuestros puestos de trabajo queremos poder ejercer nuestro derecho a la huelga queremos ejercer nuestro derecho a la asamblea la verdad que no tiene sentido Daniel yo creo que te entendí mal Dani Grechen te habla vos acabas de contarnos que hace unos días un personal un interante de personal policial sacó el arma reglamentaria y amenazó a un trabajador se fundó el arma a 9 milímetros que tenía la cintura dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo denunciamos penalmente por eso insistimos cada vez que hacemos una acción la policía no tiene que estar armada en las protestas sociales ellos tienen un encuadre de laburo saben que eso no lo tienen que hacer hay un protocolo por parte de las fuerzas que los limita en determinadas acciones hoy si ustedes pueden entrar a los organismos públicos está la infantería con escudos con gas pimienta con palos con cascos es cierto en base a esto te dejo una pregunta abierta recién lo hablábamos con 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 Aguiar era con Rodolfo ahí estamos hablando la pregunta que te dejo es porque tenemos que ir a una tanda de dos minutos y te pido que nos esperes nos aguardes tiene que darse un segundo paro general la CGT tiene que ir a un segundo paro general próximamente te dejo la pregunta abierta pausa dos minutos y volvemos contigo Daniel a ese móvil dale dos minutos de pausa y ya regresamos dale ¿sabes? no se duda que se yo agarra viaje empieza a estar con uno con otro con uno él nada chapó con una nueva H2O ahora sin gas perfecta para el gesticulador que llevamos dentro con energía con energía voy a despertar Belmo mejor con Belmo 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 es un colchón ideal Belmo mejor con Belmo 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 con Belmo sueño espectacular Renová el lugar favorito de tu casa con Fravega desde un somier hasta un nuevo set de ollas para tu cocina con hasta 45% de descuento hasta 9 sin interés y envío 24 horas fíjate en Fravega saber que existe actrongel alivia la resistencia la cinta de tres capas que no tiene competencia con esta cinta me vuelvo loco con un par de vueltas te arreglo lo que está el espejito la caña es esta con una sola vuelta ya estás listo pa' la pesca con un compito lo emparchamos sujetamos lo reforzamos bienvenidos a la resistencia damas y caballeros les informamos el arribo de la nueva promo de YPF Service Club ahora con sus compras desde la app YPF participan por viajes a Estados Unidos junto a una acompañante para alentar a la selección más compras más chances o más una verdadera promo de alto vuelo qué lindo ser hincha de Argentina ser campeón del mundo es espectacular descargate la app de YPF YPF Service Club me sirve ¿Hasta qué hora están abiertos? pará, pará paga con Modo que te aplican las promos de tu banco ¿con la app de Modo o con la del banco? es lo mismo con cualquiera de las dos tenés el descuento Modo la billetera de los descuentos si necesitas alquilar un auto lo que tenés que hacer es ingresar a la página de Urban Renta Car y ahí vas a encontrar todos los modelos que tienen para vos ¿necesitas alquilar un auto? vení a Urban Renta Car tenemos vehículos desde el más económico hasta los de más alta gama pasando por utilitarios 4x4 y minibuses hasta 12 pasajeros así que ya sabés ¿necesitas alquilar un auto? vení a Urban Renta Car Central del automotor usado compra absolutamente todos los vehículos no solamente automóviles sino también por supuesto camionetas mirá todo lo que tienen para vos compramos particulares empresas de autos camionetas camiones de todas las marcas y modelos en cualquier estado chocados inundados fundidos con infracción con deuda con patente con deuda de patente o prendados compramos en todo el país pagamos en el momento al contado en pesos o en dólares lo que podés hacer es enviar un mensaje al whatsapp 11 54 96 16 97 mirá somos central de compras del automotor usado compramos todas las marcas y modelos en cualquier estado chocados inundados fundidos con infracciones con deuda de patentes o prendados pagamos al contado en pesos o dólares whatsapp 11 54 96 16 97 muy bien 12 54 de la república argentina jornada caliente en la ciudad de buenos aires porque los trabajadores de ATE están reclamando la reincorporación de por ahora 11 mil puestos de trabajo 11 mil puestos de laburo 11 mil personas que se quedaron en la calle no se les renovó el contrato prometen 15 mil el estado hablaba en algún momento de 50 y trascendió en algún momento la cifra de 70 mil asusta pensar que 70 mil personas se queden sin laburo en la argentina volvemos con el móvil de rodo morel y está daniel catalano dani nos seguís escuchando si estoy acá bien gracias por la paciencia dejamos una pregunta abierta hoy a la tarde se reúne la mesa chica de la CGT a mi me dicen Ernesto Adida que está con nosotros me dicen que hay una a ver como definirlo una idea de ir a un paro sí o sí hay una presión de las bases a la mesa chica de que tomen la decisión y pongan fecha de un nuevo paro ¿pensás que es la salida a este conflicto con el estado? no creo que esto no es una salida creo que es parte de lo que hay que ir construyendo creo que un paro no va a resolver el problema creo que tenemos que hacer muchos paros para poder de alguna manera resolver la situación que se nos está mirá le pido a tu camarón si puede mostrar la cantidad de infantería que está llegando a una infantería mirá mirá que estamos llega infantería en este momento digo que si se puede hacer una mirada larga la verdad que da mucha bronca porque estos deberían estar cuidando a la comunidad y no atentando contra los trabajadores ¿ustedes están cortando la calle Daniel? ¿están cortando la calle en este momento? no estamos cortando la calle estamos en la plazoleta y ahora estamos rodeados por la infantería porque puede ser parte del protocolo de Patricia Burris ¿no? el protocolo que impide que se muerden las calles no sabría decirte porque eso es infantería de la policía de la ciudad no sabría decirte pero la verdad que es un problema esto te dejo Daniel se puso bastante comprometida la situación a ver llegando la infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires Daniel Catalano que estaba hablando con nosotros fue a hablar ahora con las autoridades policiales entraron directamente a donde está el sector de trabajadores aquí en Moreno y Lima mientras hacíamos la nota no había ningún trabajador ocupando la calle la vía pública pero decidió la policía de la ciudad de Buenos Aires alrededor de 100 efectivos ahora están invitando si es la palabra a que los trabajadores suban a la vereda vamos a hablar allá con Daniel Catalano si no estaban en la calle y no estaban cortando ninguna avenida o media de la ciudad vamos a escuchar a Daniel Catalano no entiendo el protocolo ¿qué te dicen Daniel? no dicen nada escuchame una cosa nosotros nosotros no pautamos esto con ninguno de ustedes estamos en las no hay ninguna necesidad que ustedes se despedan de la policía no hay ninguna necesidad que ustedes se despedan de la policía yo te pido por favor que vos yo soy responsable del operativo que lo saquen porque es una provocación porque nosotros no vamos a entrar en el sitio público estamos haciendo una asamblea acá bueno esta es la situación de repente estamos hablando con Daniel Catalano Dani va a mostrar la calle esta es la calle Moreno así estaba antes claro así estaba antes Ana no es que los trabajadores estaban ocupando ni siquiera un carril ahora la postal es esta los trabajadores arriba de esta plazoleta como siempre estuvieron pero ahora están siendo custodiados por alrededor de 50 policías del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya que la policía federal está dentro dentro del ministerio lo que sucede Rodo es que el protocolo de Patricia Burri que indica colocar un vallado humano de policía sobre la vereda cuando la manifestación es muy importante para impedir que desborde la situación y termine cortando una avenida en este caso uno de Julio Moreno es correcto gastón o no a ver esto es una mientras no la policía no accione esto es a nivel preventivo te dicen digamos se ponen ahí aplicando el protocolo cruzas la calle y van a reprimir eso es lo que va a pasar automáticamente a ver yo digo lo que plantea el protocolo ahora mientras en la vereda no repriman bueno obviamente no se van a salir de su libreto causa bronca es provocación si es provocación lo que dice Daniel es cierto es una provocación si vos estás sobre una plazoleta no cortando una avenida y no cortando una calle tener un centenar de efectivos cara a cara es una provocación que se genere una discordia no voy a defender a nadie pero responden a órdenes políticas ahora esperen un minuto esperen un minuto pero una cosa es llevar adelante un cordón humano con la policía de la ciudad y uno hasta en el reordenamiento de la protesta lo puede comprender ahora ¿qué significado tiene que hasta ese lugar vaya la infantería? que ante el menor cruce van a reprimir es automático va a haber una reacción inmediata esto pasó en frente del congreso cuando se discutía la ley óptima policía cara a cara con los manifestantes ¿qué hacían los manifestantes cuando el semáforo se ponía en rojo cruzaban en la senda peatonal la policía empezó a apretar a los manifestantes y ahí surgió lo del gas pimienta ese gas tan particular que ocasionó tantas lesiones hoy a la tarde Ernesto Adida hay reunión en CGT ¿cuáles son los gremios que están presionando a la cúpula de la CGT para que digan la semana que viene tenemos que ir al paro porque lo que dijo Catalano ¿entendieron no? no se soluciona con un paro dijo Catalano se soluciona con muchos paros es el principio de una guerra con el Estado dale Ernesto si te iba a contar uno de público conocimiento porque él lo hizo público que es Pablo Moyano el que quiere claramente acelerar el proceso de protesta por decirlo de una forma prudente cuando iba a acelerar el proceso de protesta es quiere ir a un paro general en el breve tiempo en los próximos 15 días 15 días un mes un mes y medio si las cosas bajan un poco el tono ¿cuáles son los gremios que están teniendo que están muy enojados y que están teniendo una situación beligerante que históricamente no la han tenido pero que han sido siempre más bien conciliadores bueno uno se mata ¿por qué es mata? bueno bien vos sabés lo que está ocurriendo en las terminales hay suspensiones en las plantas en las terminales es mata que representa gran parte de los mecánicos los muchachos que trabajan en la mecánica y muchachas también que trabajan en las terminales automotrices etcétera están teniendo muchos despidos y muchas suspensiones y muchos están en asamblea permanente ¿por qué? porque ven que una situación de esta naturaleza puede complicar toda la producción pará, pará, pará vuelvo a Rodo Morel Rodo Morel te escuchamos Rodo hay tensión así en Capital Humano ¿no? estamos frente ahora en la calle Lima y Moreno justo en la esquina frente al Ministerio de Capital Humano se está poniendo muy tensa la situación porque los trabajadores entienden que la presencia de la policía es una provocación hacia ellos ya que la manifestación se estaba dando por canales normales los trabajadores arriba de la de la plazoleta no estaban ocupando ninguna vía ¿sí? de obstrucción tanto para el transporte público como para el transporte privado y ustedes vieron como Daniel Catalano en nota con crónica de repente vieron como la policía llegaba y acordonaba todo este perímetro de esta plaza hasta ahora hasta ahora los trabajadores están acatando la orden de estar arriba de la vereda pero bueno la tensión se está poniendo mucho más sí se está poniendo mucho más bravo conociendo nuestra historia basta un empujón para que se desmadre absolutamente todo lo que están haciendo en este momento como protesta por un lado estas imágenes son impresionantes estas imágenes que están viendo en pantalla son impresionantes ¿saben por qué? porque son el interior de los lugares en donde están llevando adelante las protestas para darle un poco más de datos más información esto que estamos viendo es la Secretaría de Trabajo esto que estamos viendo es la Secretaría de Trabajo en donde claramente hay una convocatoria del lado de afuera no se veía más que la protesta en el interior sí está la infantería claro ¿qué van a hacer? digamos si los trabajadores entran en protesta si los trabajadores intentan abrir un molinete intentan dejar que ingresen los trabajadores que ya fueron eh desvinculados ¿no? desvinculados hay una decisión por parte de arte lo decía Aguiar y lo decía Catalano recién ¿no? dieron marcha atrás con esto de ocupar los edificios públicos se dieron cuenta que está militarizado cada uno de los edificios hay mucha policía hay mucha prefectura en cada uno de los pisos y en los ingresos yo lo que me preguntaba recién a Juan Pablo Huerri en Inadi era viste Ernesto que cuando uno va a laburar hay algún grupo de personas que todavía no fue despedido va a trabajar ¿qué pasa habitualmente en este tipo de protestas? un grupo menor aprovecha esa circunstancia para poder ingresar y copar lo que es el hall principal lo hemos visto en más de una oportunidad lo que lleva al enfrentamiento básicamente ¿no? por eso el peligro permanente o latente y la tensión que se está dando en el edificio público en la capital federal pero hay algo que tampoco se está hablando me parece negro que me parece que es algo que nadie está hablando ¿sabes qué es? esto significa la paralización total del Estado totalmente totalmente porque vos me haces decir bueno mirá esto es una disputa política entre el gobierno que quiere despedir cierta cantidad de empleados públicos 70.000 50.000 30.000 el número en este caso es terrible pero es decorativo para lo que quiero decir que es el hecho de que se paraliza todo el Estado el Estado es una burocracia y es un andamiaje que funciona todo aunque la gente crea que no funciona de una manera en la Argentina de forma bastante profesional pero también bastante precaria ¿y qué consecuencia paga el gobierno de Javier Milei si se paraliza el Estado? gravísimo es gravísimo vos pensás una cosa te doy un ejemplo muy claro la Argentina necesita dólares y esos dólares salen mayoritariamente del complejo agroexportador ¿qué pasa si mañana se paraliza el Senasa? sí o sea el Senasa que es el organismo que los países a los que nosotros le exportamos le exportamos diferentes diferentes bienes del agro ¿no? qué sé yo desde el ganado ovino hasta el ganado bovino pasando por lo que se te ocurra bueno tiene que tener un sellito ese sellito dice aprobado por el Senasa el Estado argentino se hace cargo que esa mercadería está dentro de ciertos parámetros sanitarios ¿qué pasa si mañana para el Senasa? no sé si va a parar en forma completa porque la realidad es que también están teniendo problemas en los cargos directivos porque todavía faltan nombramientos entonces no tienen jerárquicos y la gente la cual está parando son subalternos que en realidad hacen al funcionamiento del día a día a mí me parece que lo que está pasando en la Argentina es que los argentinos pero sobre todo lamentablemente la administración que gobierna hoy también lo hacen otros partidos políticos también lo hace la izquierda no digo que no lo haga pero hay un vapuleo permanente hacia la política y la realidad y la realidad es que ser un cuadro político entender la política y conocer la historia argentina lleva muchos años ¿por qué digo esto? porque la historia reciente argentina nunca ha terminado bien cuando se reprime trabajadores nunca termina bien vos hablás de reprimir trabajadores y hablo desde no sé lugar humano hablo como ciudadana independientemente de la ideología política que cada uno del otro lado pueda llegar a tener la imagen esta que estamos viendo vengan acá de verdad lo digo llegar a tu puesto de trabajo sin saber si sos uno de los que termina cayendo con esos 14.000 contratos que se van a ir cayendo en los próximos meses 90 días dijeron estiraron un poco más algunos otros y encontrarte con la infantería fuerzas federales también en esta oportunidad lo que estamos viendo si no me equivoco son los efectivos de la policía de la ciudad pero también con la infantería de la PFA con la infantería de la prefectura con fuerzas federales que tienen que estar cuidando otro tipo de cosas no un trabajador y pedirle el DNI para saber si es una de las personas que puede ingresar o no a una secretaría ¿qué nos está pasando? pero igual a nada a ver ya la angustia está ¿no? porque hoy como decía Ernesto se publicó un DNU que establece una fecha máxima para esta gente ya está sabes que estás afuera de que safes ahora tenés como un plazo tope que es el 30 de junio en donde todos los empleados sean un hockey o no vas a estar afuera te caes en tres meses te terminás cayendo yo sé lo que voy a decir por ahí no les va a gustar a muchos lamentablemente hay gente laburadora trabajadora responsable honesta sacrificada que se queda sin laburo porque cae en la misma bolsa fueron metidos en la misma bolsa por culpa de este número así chiquitito de vagos porque que hay los hay cada cada gobierno mete su gente a mí lo que me preocupa es que mucha gente laburadora que iba ¿se acuerdan la imagen en TELAM de esa mujer de esa colega pidiéndole a Lombardi pero yo los bote a ustedes yo hace 15 años de trabajo en TELAM soy anti kirchnerista no hice un día de paro me gané el odio de mis compañeros porque no me sumaba las medidas y hoy me estás echando bueno eso mismo se está replicando en los distintos edificios hablando de TELAM también es otro de los organismos que en el día de hoy se encuentran en protesta y aparte completamente vallados sin que por supuesto puedan ingresar pero se entiende lo que quiero plantear lamentablemente esta situación están pagando a ver este se está moviendo los trabajadores está robo se está moviendo se va la policía se están retirando ¿qué pasó robo ahí? en un ¿qué pasa? en un hecho inédito en un hecho inédito los mismos policías que vinieron a cordonar a los trabajadores de ATE tomaron la decisión me imagino por autoridades altas autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a retirar a todos los efectivos que estaban aquí acordonando a los trabajadores de ATE se están replegando a un sector del ministerio del ex ministerio de desarrollo social y se retiraron de la custodia que estaban realizando aquí en Moreno y Lima me parece correcto se lo decía catalano y tenía razón si estamos sobre la plazoleta nos cortamos 9 de julio no cortamos Moreno no te estamos bloqueando ninguna arteria ¿por qué mandarnos la policía o infantería con la imagen del escudo cara a cara lo que genera una provocación clara para generar un problema evitemos esta situación entonces bien por aquel jefe de operativa que se dio cuenta de lo que estaba haciendo que era un grave error que podía generar una provocación e incidentes porque la tensión es mucha la tensión es mucha Néstor ahí yo te decía lo de cuadro político y políticos que dialogan mirá el jefe de la policía de la ciudad es un cuadro político que hace muchos años ocupa cargos dentro de Juntos por el Cambio que es Diego Craves o sea es una persona que conoce muy bien la política viene del Conurbano viene del Anus conoce patea la calle conoce un montón de otros cuadros políticos cuando digo cuadros políticos digo esto es lo importante de la política no importa de qué sector político sea vos si vos tenés diálogo con nosotros te llaman por teléfono te whatsappen y te dicen che porque así ocurre en la política tenemos un problema acá estamos protestando bajemos un cambio para que esto no empeore bueno digo digo Craves porque lo conozco y sé que es un hombre de la política hace años y que probablemente el jefe policía de la ciudad se ha dicho bajen un cambio está desconectado del ministro de defensa Luis Petri por ejemplo con defensa no tiene que ver perdón detrás importante para aclarar un minuto para aclarar la policía de la ciudad tiene la infantería en la calle por esta cuestión jurisdiccional pero no hay un operativo preparado por la policía de la ciudad el operativo es de las fuerzas federales dentro de los edificios y en los alrededores no lo tiene la policía de la ciudad ojo que ahí hay un cierto enojo y algunas ripideces porque Nación últimamente está manejando parte del operativo en ciudad que para mi entender lo maneja muy bien la policía de la ciudad con sus autoridades sin embargo en muchos momentos vienen las federales y comienza a manejar los operativos queremos hablar ¿sabes con quién es? Leito quería decir ¿no se acuerdan lo que decía Ana? ¿no se acuerdan del primer piquete? digo hubo rifiés entre la policía ciudadana hubo la fuerza fe a ver lo vamos a decir con nombre y apellido vamos a decir Patrizia Bulli quiere unas cosas algo Diego Kravitz quizá quiere otra cosa es clarito además te agrego algo te agrego algo las últimas declaraciones de Jorge Macri no fueron bien tomadas por el gobierno de Javier Milei hubo declaraciones en donde no cayeron muy bien y allí se generó una... y menos el protocolo de la ciudad menos el protocolo está Rodo Morel con la gente dale Anita podemos hablar Rodo mirá la pregunta es la siguiente con los trabajadores que ellos puedan contarnos de alguna manera en donde estaban trabajando qué es lo que pasó con estos contratos que tenían vigentes hasta marzo por lo menos los supuestos gnocchis para el Estado exactamente conocer sus historias ¿te parece Daniel? si dale por supuesto bueno vamos a hablar un poquito con la gente perdón buen día ¿sos trabajadora de ATE? si soy trabajadora ¿hombre? Claudia ¿dónde trabajas? ¿en qué independencia? en el Ministerio de Desarrollo Social va ahora a Secretaría ¿qué te pasó con vos en particular? no, no yo no por suerte no fui despedida soy de planta pero bueno no sabemos si vienen por nosotros también los que somos de planta sabemos que esta es una primer tanda de despedidos que después para junio se va a haber otra y bueno viene por el Chique del Estado eso significa ningún trabajador del Estado significa no políticas públicas significa que quedan desamparadas un montón de personas que nosotros trabajamos con ellos contame porque hay una el gobierno está instaurando una versión de la palabra ñoqui contale que es un trabajador de ATE dentro del Ministerio de Ex del Ministerio de Desarrollo Social son trabajadores calificados contale el trabajo que están haciendo ustedes ahí adentro si, obvio que somos calificados todos tenemos carreras de administrativa hubo concursos hace poco que son de profesionales o sea son todos muy capacitados y hay muchos que somos de muchos años que por más que no tengamos capacitación digamos una carrera lo que tenemos es experiencia en trabajo territorial en trabajo con la gente así que no somos ñoqui nosotros venimos todos los días a trabajar hacemos territorio y laburamos con la gente más vulnerable todo el tiempo la última así ya te agradezco más o menos el promedio de sueldo ¿cuánto están ganando ustedes? porque ellos creen que por ahí ganan fortuna o la gente cree que ganan fortuna no, no la verdad que tenemos sueldos muy bajos el Ministerio de Desarrollo en su momento era uno de los organismos que menos ganábamos y no estamos ganando ponele 400 mil pesos jornada de 8 horas 6 horas jornada de 8 horas de lunes a viernes sí, de lunes a viernes bien, bien antes que sigas con otra persona le pregunto a Ernesto ¿cuánto significa en el gasto público en el achique del Estado los 11 mil trabajadores despedidos? ¿representa mucho? no, es relativamente poco pensalo al revés pensalo ¿cuánto es el ajuste que podés hacer más que cuánto es en el gasto público? el ajuste que podés hacer es menos del 0,2 por ciento del PBI es muy bajito es nada claro, pero lo que ocurre es que esto es un mensaje de orden político no es tanto un mensaje de orden económico en el sentido de reducción del gasto público cuando decís un mensaje de orden político a ver, para entender qué piensa o qué hay en la cabeza de Javier Milley que cada uno de los trabajadores es kirchnerista o peronista no, aparte de eso que sería algo así como una especie de advertencia ideológica lo que vos estás viendo es que en la Argentina en realidad el trabajo el empleo público es así 350 mil son empleados de la nación de planta muchos de esos muchachos que están ahí pero casi hay 3 millones de personas que trabajan en el empleo público para, para, para te interrumpo hay tensión en el INADI hay movimientos hay empujones en el INADI recién había una especie de conferencia de prensa está Juan Pablo Huérgui trabajando en el lugar avisa el de Juanpe que está al aire aunque no nos escuchen nosotros pero hay una especie de tensión no hubo una serie de conversaciones o empujones no sé si con la intención de ingresar Anita había una conferencia de prensa que se estaba dando directamente desde el lugar me da la sensación que quien está hablando con los manifestantes es una persona no sé si tenemos audio a ver queremos entrar queremos entrar ese grito allí está la disputa la intención de los trabajadores despedidos ingresar a la sede del INADI INADI que está funcionando todavía está en un funcionamiento parcial digamos dijeron que lo iban a desmantelar de manera completa sin embargo todavía hay trabajadores en este organismo Alomilei era INADI afuera ¿no? Alomilei era afuera el INADI ahí está mirá se está dando empujones empujones entre el personal de seguridad y el personal policial la postura ha sido clara no van a dejar pasar y este forcejeo que se da es cuando ya se había determinado desarrollar la asamblea autoridad policial o sea el referente de la policía federal aquí les ha dicho que no pueden entrar lo que les dicen los trabajadores es que quieren ingresar a realizar la asamblea y entonces se están dando este forcejeo debe ser el momento más difícil desde que comenzó este reclamo vos fijate que están avanzando por cantidad hay presencia pero en mínima y entonces por cantidad los trabajadores que quieren avanzar para desarrollar la asamblea lo están haciendo pasando pasando lo que sería el hall del INADI y obviamente con la determinación policial de no de no permitirles el acceso ese es el forcejeo que se da hay 5 efectivos de la policía en el lugar que son los que detienen ese paso y así se está dando entonces esta situación tensión una vez que se decidió desde la dirección no atenderlos en todo caso la intervención hay que marcarlo es una intervención la que dirige hoy el INADI María de los Ángeles Quiroga y lo que se está dando ahora es un momento de fricción hay una presencia policial dentro del instituto y otro tanto fuera de él y en estas situaciones que se está desarrollándose decíamos seguramente el momento entran entran cuestión de segundos es una especie de scrum algunos empujones avanzan los trabajadores entran muchas mujeres hay que decirlo entran no hay manera de sostener esto me explico porque hay muchas mujeres entraron los trabajadores al edificio de INADI con la policía que detiene lo que sería el último paso ya ingresando ahí ingresa más personal policial vamos a ver si es que logra frenar el paso de los trabajadores que querían desarrollar la asamblea en este lugar allí avanzan más policías este sería el límite donde estamos nosotros trabajando de aquí en adelante ya se pasaron los los molinetes y es lo que está pasando ya están dentro de INADI para desarrollar la asamblea ganaron el todo ganaron los trabajadores han ingresado también personal policial pero reordena la policía federal argentina la cantidad de trabajadores que hay en el lugar por ahora siguen dentro del edificio lo que sería ya pasando el hall ya ingresando y esta determinación se tomó porque no fueron recibidos no hubo una instancia de negociación sino que directamente no fueron recibidos y allí lo que se ve ¿no? confusión porque ni siquiera el perímetro planteado por la policía está muy claro por ahora estamos todavía lo que sería en la planta baja del edificio vamos a ver cómo sigue esto vamos a ver cómo se desarrolla pero ya han ingresado este es el punto creo que ganaron el hall avanzaron reordenan las fuerzas federales la asamblea la van a hacer entonces dentro del INADI ahí está asamblea con todas las personas incluso los despedidos adentro el tema Ana es que esto genera un efecto dominó hasta ahora cuando hablamos con Catalano por ejemplo en la última entrevista hemos decidido no tomar la sede del edificio no ingresar no hacerlo por la fuerza hay un operativo policial no queremos generar incidentes ¿esto cambia la postura en cada uno de los edificios públicos? me pregunto Ernesto sí, claro que cambia pero también yo lo tengo que decir o sea el INADI a mi juicio nunca debería haber existido para mí son policías del pensamiento para mí son la policía del pensamiento se dedicaban a decirle a la gente cómo tiene que pensar nunca debe existir ahora para policías del pensamiento ahora no hay policías del pensamiento en cada edificio no hay policías del pensamiento ahora dicho esto tengo que decir esto también porque si no es muy injusto con los trabajadores que trabajan ahí si el Estado creó esa institución que para mí absolutamente no tenía el improcedente de hacerlo etcétera ahora tiene que indemnizar a todos esos trabajadores y tiene que tratarlo bien ahora los trabajadores no son culpables de la política de todo mal Estado espera espera porque me parece que no hay que unificar digo los pensamientos en una sola persona una chica trans que no consigue trabajo que termina siendo discriminada en cada lugar a cada lugar donde asiste vos crees que no necesita un INADI vos crees Tami que no necesita un INADI no a ver es el discurso de mi ley un poco Ernesto lo que estás manifestando entiendo que quizás en situaciones particulares el INADI dejó mucho que desear pero la realidad es que lo que existe y funciona bien como para decir vos para xenofobia discriminación casos concretos perdón 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 pero está habiendo empujones nuevamente en el INADI perdón perdón que te interrumpa vamos allá es una vergüenza la violencia que recibimos nos difaman nos desigmatizan dicen barbaridades ¿para qué? para justificar estos despidos este gobierno solo lo que quiere es vaciar el Estado no quiere derechos para la gente no le importa la gente tenemos compañeras y compañeros con años de antigüedad que los vienen a despedir como a perros y siquiera le avisaron no le explicaron los motivos en la noche del miércoles recibieron la notificación sin ninguna excusa sin ningún motivo son trabajadores somos trabajadores y lo que queremos es ejercer nuestro derecho a la asamblea a la organización y a la defensa no puede ser que con la represión nos vengan a atacar ¿y por qué lo hacen? ¿por qué es injusto? no pueden hacer esto sin usar a la fuerza de seguridad no pueden porque saben que están haciendo un acto ilegal nos deshumanizan para que se burlen de nosotros de los compañeros despedidos y despedidas no puede ser que usen la represión así que compañeros y compañeras estamos usando nuestro legítimo derecho a organizarnos a defendernos y en este momento tenemos la tarea de pelear por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras así que no bajemos los brazos esta autoridad lo único que hace es usar la fuerza represiva de estos trabajadores estatales son trabajadores como nosotros ¡Esta autoridad! bien así estaba la palabra de una de las delegadas no en el Inadi yo lo que estoy observando que se repite la imagen lo que mostramos en crónica es la gran cantidad de personal policial en los edificios dale Juanpi y es el cierre en cuanto a la posibilidad de acceso final es decir de subir en el quinto piso no los atendieron la interventora María Los Ángeles Quiroga y así se está desarrollando la asamblea dentro del hall ya habiendo pasado el molinete pero con ese tope que se plantea con un cordón policial y hasta allí se han ubicado los trabajadores bien ahora yo me pregunto también lo siguiente Gastón vos nos decías que podías llegar a llevarse adelante una investigación con causas judiciales y hasta condenas de 5 años si máximo de 5 años mínimo de 3 que es escarcelable si esto avanza pero bueno acá me están diciendo también que bueno con respecto a la policía de la ciudad se está trasladando lo que es la Secretaría de Trabajo Ministerio de Salud el CONICET y otro lugar más que ahora ahora un minuto un minuto para hacer un minuto un minuto un minuto 12 mil expedientes en la justicia porque ingresaron a distintas instituciones públicas si ¿cómo van a reaccionar en la justicia? esta es la imagen de la mañana en los edificios públicos en donde la policía y prefectura policía federal y prefectura han copado los edificios impidiendo de alguna manera que se realice la jornada de protesta por parte de los trabajadores del Estado en el único lugar en el único lugar donde se ganó el edificio por ahora es el INADI máxima tensión en otros puntos de la ciudad de Buenos Aires en minutos en minutos te contamos lo que está pasando en cada uno de ellos pausa muy cortita y ya regresamos dale verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos cero billón verisur alarmas llama al 0800 222 4030 personas que protegen personas en Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito sumamos agentes equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas la seguridad es una prioridad vivamos Vicente López saber que existe Actron alivia ya sabés que Vicente es bajas c***as pero Vicente también es un estilo de vida es buen comienzo y también es buena rutina si ya sé que rutina no va con sed pero toda buena rutina es una buena costumbre bc que lo bueno sea de costumbre vos no elegís tener incontinencia pero lo que importa es cómo elegís manejarla elegí la ropa interior desechable plenitud la protección que no se filtra no se marca y no se nota sentite plena lleva plenitud vamos hoy el lobo nos va a contar cómo hacemos para subirnos a un cero kilómetro compa yo trago vereta la nueva versión del 208 con entrega pactada y asegurada retira ya toma nota el número que figura en pantalla lo vas a ver acá y entras en un sorteo diario de 2 millones de pesos mirá si atención argentina atención países te querés subir a un cero kilómetro en cuotas y en pesos hoy con Peugeot trago vereta tenemos la mejor opción para vos tenés un auto usado te lo vamos a tomar en forma de pago no importa el año no importa la marca lo importante que tengas ganas de subirte a un Peugeot poné la palabra cambio en el mensaje y atención pagaste 10, 20, 30, 4 no lo pagaste más hoy lo vas a recuperar con la palabra recupero recuperás aquello que alguna vez ya pagaste vas a entrar en un sorteo si adquirís el plan de 2 millones de pesos la estadía vacacionaria también va bonificada el primer servicio bonificado y el polarizado bonificado todo esto para vos que te querés subir a un cero kilómetro y escuchá esto si no te podés acercar al concesionario por cuestiones de horario nosotros nos acercamos hasta tu casa un asesor te va a estar llamando manda un whatsapp una llamada perdida un mensaje de texto a este número que figura en pantalla muy bien 10 y 29 en la República Argentina máxima atención en los edificios públicos está Rodo Morel trabajando en el lugar también está Juan Pablo Huérrez me avisa la producción donde quieren ir si a Juan Pablo o a Rodo Morel Rodo estaba hablando Rodo Morel volvemos contigo Rodo para seguir hablando con los trabajadores conocer historias de aquellos que hoy se quedan sin laburo dale Rodo Dani te cuento que Daniel Catalano el que está aquí estaba aquí representando a los trabajadores de ATE se fue ahora hacia Linadi ¿qué pasó? ¿qué pasó Rodo? a mí me dicen que muchos están en camino a Linadi por lo que vimos recién ¿no? el momento de máxima atención para apoyar lo que es la sentada en el hall de ingreso al edificio de Linadi dale Rodo sí porque justamente a partir de lo que estaba sucediendo en Linadi algunos agrupados que estaban aquí los trabajadores fueron directamente hacia allá para apoyar y ver qué estaba sucediendo directamente en el Linadi a ver trabajadores a ver a ver bueno ¿ustedes son trabajadores de ATE? ¿vos sos trabajadores de ATE? no en el mercado sí ¿en qué dependencia trabajaban? en el Ministerio de Desarrollo Social Secretaría de Economía Social ¿hace cuánto que trabajás ahí? hace cinco años bueno ¿viste despedido? ¿qué pasó? fui despedido recibí el miércoles a las 23.27 un mail avisando que el contrato que se venía renovando en general todos los años automáticamente esta vez no se renovaba ¿se terminó el contrato el 31 de marzo? contratos se terminan siempre los 31 de diciembre este gobierno cuando asumió ante el 31 de diciembre firmó una prórroga por tres meses de todos los contratos una gran cantidad de los contratos y en este caso decidió un número importante de contratos no renovarlos y otros tantos sí cuando hablan de los 70.000 despidos no es cierto están mintiendo esa es la cantidad total de los contratos que hay en el estado y el número de despedidos que es importantísimo porque que haya dos despedidos o despedidas ya son dos familias que no saben no sabemos cómo vamos a poner alimentos sobre nuestras mesas pero no es cierto los 70.000 ¿qué tipo de salario ustedes tienen mensualmente más o menos para tener una idea para que la gente sepa que no son millonarios ustedes no salario yo tengo dos hijos mi compañera también trabaja es docente y si no trabajamos los dos no llegamos a fin de mes ¿el salario de ustedes de acá cuánto dieron más dinero? no no es para hablar de plata nadie de los que estamos acá de los que trabajamos en el estado cobramos salario millonario nadie ninguno incluso hay trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza trabajadores estatales no hay ñoqui no hay millonario no es cierto no voy a hablar de plata porque por ahí hay otro compañero que cobra menos que yo y se siente tomado no es el caso no es la situación ¿cómo te sentís ahora? porque hay que salir a buscar trabajo en un mercado que está cada vez más restringido mirá me siento por un lado acompañado y contenido por por los compañeros de trabajo por los compañeros de año de trabajadores del estado por la organización gremial y por otro lado triste con bronca con mucha incertidumbre no es sencillo mañana conseguir un trabajo y yo necesito el sostén de mis hijos depende de que yo trabaje todos los días seguimos con más personas Rodito dale así pueden hablar muchos más para poder hablar con los trabajadores y entender un poco la situación lo que me están diciendo en este momento no sé Ernesto si vos lo podés chequear o nuestros compañeros en los móviles es que ATE va a comenzar a hacer paros diarios de 2 a 4 horas va a ser la lucha interna que van a tener en los edificios públicos aquellos que se quedan con trabajo lo había adelantado a guiar me parece que lo van a implementar que iban a hacerlo exactamente iban a retención de tarea que es algo tradicional que se hace lo van a implementar a partir de mañana mismo todos los días una retención de tarea querés llamarlo así de 2 a 4 horas atención con esto eso si estaba pasando la gente del consultorio nos escribía respecto de ANSES y nos decía que pasaba ya en las dependencias de ANSES bien estamos con vos estamos con vos nuevamente Rodos si hay más trabajadores que quieren hablar y aclaro esto para que del otro lado no sea mal interpretado se pregunta cuánto ganan porque estoy segura que muchos de ellos no ganan lo que la gente del otro lado piensa con esto son ñoquis no trabajan digo lamentablemente debe haber algún vivo que esté en esta situación ha pasado eternamente en el estado pero estoy segura también que el 98% son laburantes el problema es aquel que no es ñoqui que labura y que cae en la volteada como se dice en el barrio en la misma bolsa marcha afuera por el ñoqui incluso por ahí hay muchos ñoquis que se quedan laburando calladitos y permiten que a sus compañeros que si laburan los ponga de patita en la calle suele pasar ¿con quién vamos Anita? Rodo Rodo Morel dale José ¿hace cuánto que trabajabas acá en el ministerio? yo había entrado en diciembre de 2021 ¿y qué pasó ahora? me echaron ¿cuándo te echaron? me echaron como a muchos compañeros con un mail que me lo mandaron el miércoles a las 11 de la noche y como yo intuía que eso iba a pasar y estaba con unos amigos en mi casa decidí no abrir la computadora y lo vi el jueves el jueves a la mañana ¿qué decías puntualmente? dice lo que se está viendo en la tele del artículo 9 que no decidimos no renovar el contrato patatín patatero eso ¿qué función cumplías acá? yo laburaba en el ministerio de desarrollo social en la dirección nacional de políticas integradoras escúchame porque siempre hay una versión que el gobierno la está corriendo de ñoquis contame ¿qué es un ñoqui dentro de acá? porque ustedes están trabajando yo no sé qué es un ñoqui no lo vi nunca pero lo que se sabe porque si no digo ñoquis saben que no va a laburar y cobra nosotros por lo menos eso lo repudiamos no nos gusta nos cae mal genera mal clima laburo no sé y usted contame ¿cómo es la jornada de laburo? ¿de lunes a viernes 8 horas? lunes a viernes yo en mi caso depende hay diferentes contratos yo mi horario eran 7 horas de 10 a 17 yo laburaba en un edificio que está acá cerquita en Diagonal Norte cerca del obelisco ¿entran por concurso? no, no yo era parte de a ver a muchos laburos uno no entra por concurso uno entra avanza y después tiene derecho a concursar no tenés derecho a concursar ni bien entras hay compañeros digo de todas maneras ha habido despidos de compañeros que son planta con lo cual ya hablar de si concursaste o concursaste no tiene mucho sentido porque la idea del concurso es garantizar la estabilidad laboral en el empleo estatal que es una cosa que es un derecho constitucional está en el artículo 14 bis en mi caso yo estaba contratado bajo una forma que nosotros le decimos lo del estatal 048 que es un contrato anualizado tenemos derechos o sea tenemos vacaciones tenemos aguinaldo tenemos derechos pero todos los fines de año estamos medio preocupados si te renuevan o no te renuevan y ahora que nada yo ahora voy a pelear con mi compañero para ser reincorporado porque creo que nos rajaron de forma injusta porque creo que hay una decisión política digamos no porque cerraron la DATSE la dirección que daba medicamentos a pacientes de baja son enfermedades de baja incidencia pero de alto impacto sin enfermedades porque se habla de oncológicos pero hay más cosas hay más quilombos son enfermedades raras y los tratamientos son caros a muchos nos parece que ahí el Estado tiene que intervenir justamente porque muchas familias no pueden y porque la biología no discrimina no es que esas enfermedades caras caen en hogares con buenos recursos o con recursos suficientes caen en donde caen y si la persona no lo puede pagar se muere ¿cuál es el racional político para tomar esa decisión? sobre la base de ese conjunto de racionales políticos o ajustar hacer un ajuste que toda esta gente dice que había que hacer pero el sujeto ajustado son los jubilados Rodo un minuto un minuto porque nos tenemos que ir a otra unidad móvil nos vamos con Diego Richardi Diego estamos con vos trabajando desde la Secretaría de Trabajo te escuchamos el lugar totalmente colapsado por manifestantes y trabajadores muchos de los cuales 517 fueron despedidos en las últimas horas recordemos ya la manifestación y la concentración que se da hoy con un sistema anti piquetes que no está funcionando como lo veíamos habitualmente a partir del 10 de diciembre los efectivos policiales por lo menos han copado el ingreso el hall del ex ministerio de trabajo aquí en Alema al 600 motivo por el cual los manifestantes se están cortando parcialmente avenida Leandro N. Alema al 600 de esta manera entonces los manifestantes pueden cortar el tránsito pero por ahora no pueden ingresar a sus puestos laborales que era la intención de esta jornada en distintos puntos de la ciudad principalmente los trabajadores estatales son 517 han negociado de algún modo que por lo menos puedan ir ingresando de a 4 para retirar sus pertenencias bien 517 despedidos en la sanitaria de trabajo 48 despedidos en el servicio meteorológico es el dato que a mi me aportan y así la cifra que se va dando en distintas dependencias del estado para llegar a los 11.000 en esta primera tanda ¿por qué te digo la primera tanda? porque el gobierno pretende mínimamente 15.000 o primero las declaraciones de mi ley que llevaban a esa cifra aunque después trascendió ayudame Ernesto de donde los 70.000 despedidos que es una cifra absolutamente impactante no, a ver te voy a poner un poco triste quizás no sea el fin quizás sea el principio puede haber más de 70.000 a ver en la Argentina hay 350.000 personas trabajando en el estado pero hay trabajando en el estado nacional pero hay más de 3 millones de personas trabajando en el estado subnacional o sea en las provincias en los municipios etcétera esto es un dominó si se empiezan a caer los empleos del estado nacional vos decís que esto se repercute en provincia y en municipios a la gente la van a echar por mail como la gente de la Secretaría de Trabajo y mirá si el ajuste sigue comprimiendo los ingresos de los municipios de las provincias la coparticipación todavía sigue habiendo una gran pelea los giros a las provincias se han reducido en un 98% inevitablemente el desempleo también va a empezar a crecer en los pueblos chiquitos del interior en esos lugares en donde mucha gente trabaja en la intendencia esto es lo que va a ocurrir esto es un mensaje también que cuando empieza en la nación termina afectando inevitablemente a los tres niveles provinciales nacionales y municipales hay mucha gente que me escribe y me dice yo estaba con licencia médica y recibí un mail donde me estaban rajando si de vacaciones o estaba de vacaciones cumpliendo con mis vacaciones me llegó el mail estoy afuera a ver recordemos eso también que te llegue un mail es absolutamente irregular no se está cumpliendo con nada establecido ninguna norma laboral y también algo que hablábamos con Ernesto es esto va a estar en discusión la jurisdicción aplicable ¿por qué? porque Junio Libarona tiene amplia llegada al contencioso administrativo y lo que van a hacer los trabajadores es llevarlo a la justicia laboral donde pararon el DNU y tienen más amplias posibilidades de ganar esos juicios ahora más allá de todo eso digo la situación cada uno de ustedes tendrá en su memoria distintas situaciones de la Argentina en donde vivía continuamente con miedo esperando un mail un llamado o que en la puerta directamente no te dejaran entrar o que te vayan a buscar la situación por la que están pasando los trabajadores realmente es una situación de pánico constante Diego estamos nuevamente con vos si la junta gremial ahora está en la puerta misma en una puerta lateral por donde ingresa habitualmente el personal tratando de ingresar de algún modo primero esos dando el puntapié para que puedan ingresar decíamos la negociación se dio para que de los 517 de a 4 vayan ingresando y retirando sus propias pertenencias que quedaron desde el 31 de marzo pasado en este lugar cuando recibieron entonces los telegramas es realmente caótico porque los telegramas a través del mail telegramas nunca ¿cómo te despidieron a vos? por mail no sabemos quién fue por mail ¿alguien lo firmaba? la Secretaría de Trabajo lo firmaba pero ninguna persona no son telegramas son mails ¿a qué hacía referencia ese mail? ¿qué decía puntualmente? según el artículo 9 de la ley de empleo público el contrato no será renovado tenemos que devolver las computadoras si las tenemos ahí están ingresando los primeros cuatro vale destacar que hay un gran operativo en el hall de entrada en la Secretaría de Trabajo hay por lo menos 20 efectivos policiales custodiando que no puedan ingresar en su totalidad los 517 a ver, a ver por favor soy delegado a la Junta Interna a los compañeros de la prensa que siempre están mancando que siempre están mancando y mostrando les pedimos hoy que nos ayuden a llevar adelante esta actividad gracias compañeros necesitamos que ustedes muestren esto pero hoy también necesitamos que nos permiten llevarlo adelante de manera pacífica y ordenada gracias compañeros bien ya volvemos con Diego Ricciardi volvemos con Juan Pablo Huerri Alinadi Juan Pablo también hay movimiento así te escuchamos así está Juan Pablo Huerri me parece que el catalano también se acercó a esta sede Alinadi porque fue el primer grupo de trabajadores que lograron copar el hall principal hay un efecto dominó ¿se acuerdan de lo que decíamos? que esto iba a generar un efecto dominó en el resto de los edificios públicos Diego Ricciardi decían que estamos tratando de ingresar de a cuatro para retirar las pertenencias ahora sí con Pablo Dale una situación más complicada porque lo que se está dando es que ingresó más policía y si la determinación es retirar a la gente obviamente va a ser bastante difícil porque fíjense que la gente está sentada esa es la determinación que han tomado y ya con la presencia del dirigente de AT Capital Daniel Catalano obviamente han establecido este lugar como referencia porque se ha dado la posibilidad de acceder por un lado solo en la planta baja y no sabemos si el orden que se le ha dado a la policía federal es de retirarlos incluso de esta planta vamos a ver cómo se desarrolla justamente esta situación por ahora lo que se ve de un lado ese cordón último policial que hasta ahora incluso los trabajadores respetaban hasta allí llegaban y lo que resta saber es si el otro personal policial el grupo que llegó toma alguna determinación en cuanto a acceder desde aquí hacia los trabajadores que obviamente eso va a ser muy complicado porque como les decía están como modo de protesta sentados ahora no sé si Juan nos escucha pero Diego Richardi recién decía que en la sede de la Secretaría de Trabajo hay un acuerdo que pasen de a cuatro vayan a su oficina retienen sus objetos personales y tienen que bajar ojo con lo que pueda pasar en esta acción no quien acompaña a los trabajadores porque se puede dar no digo que esto vaya a pasar que muchos ingresen y terminen ocupando las oficinas van a custodiar van a ir custodiados no le van a permitir se entiende por donde va hay una posibilidad de que se ocupe un edificio a través de que aquellos trabajadores que tienen el permiso de ingresar se queden en las oficinas ahora yo te cambio esto que vos estás diciendo tienen que entrar de a cuatro y seguramente van a estar custodiados para que ingresen retienen perdón sus elementos personales y se vayan del lugar ahora va a pasar lo mismo que pasó en el INADI donde haya dos empujones otra vez se va a desmadrar la situación la protesta que se está llevando adelante hay una situación de desesperación muy grande esta gente se está quedando en la calle sin laburo sin morfar en la Argentina de hoy lo que significa muchísimo ¿hay alguna acción alguna comunicación por parte de Patricia Burrich o de la Secretaría de Trabajo ¿hay tweets de las autoridades? lo que hay mi negro es el operativo en conjunto la policía de la ciudad digamos va a sumarse a lo que son las fuerzas federales en cuatro puntos para servir de apoyo Secretaría de Trabajo Ministerio de Salud me dicen que también en el INDEC y en el CONICET esos son los cuatro lugares que va a servir de apoyo en el resto que no esté la policía de la ciudad va a haber solamente fuerzas federales como vimos en el Servicio Meteorológico Nacional y en otros lugares también y obviamente la puerta la jurisdicción por afuera va a ser policía de la ciudad va a haber un comando en conjunto hay un comando en conjunto en la cual es representante de todas las fuerzas federales y de la policía de la ciudad también yo te hago una pregunta que para vos la paz social o sea la vida social de los argentinos se ve más convulsionada con alta inflación y pleno empleo o con baja inflación o con inflación a la baja y alto desempleo para vos que es más grave a esta altura en la Argentina para mí todo es grave no tengo prioridad sinceramente vos tenés alta inflación pero la gente alta inflación y desempleo es un combo no, no, no te la cambio te la cambio porque a lo que por eso digo ¿qué lleva? ¿la alta inflación lleva mayor desempleo? pará te la cambio porque el gobierno ¿qué piensa? ve esto el gobierno el gobierno dice los últimos 20 años en la Argentina fueron años de inflación creciente con casi pleno empleo la gente ganaba muy poquitito pero tenía mucha gente empleada bien el modelo que nosotros proponemos es un modelo de inflación a la baja que ahora está en este proceso de estanflación o sea recesión con inflación pero que tiende a la baja pero con un mayor desempleo la vida social de los argentinos ¿cómo se complica más para vos? sí, pero el que tiene empleo en esta actualidad el dinero no le alcanza claro, venía de tener empresas pobres así la ecuación no termina de cerrar te falta un pequeño detalle yo bajo la inflación hay mayor desempleo hay una recesión bien marcada pero el que tiene laburo no llega a fin de mes no alcanza está muy bien lo que está diciendo pero por eso digo si empiezan a mejorar es una combinación mortal ¿a vos te gusta jugar? ¿a vos te gusta jugar? no, no me gusta jugar es lo que dice el gobierno ¿está bien lo que dice el gobierno? los economistas lo que te dicen el gobierno es esto mirá los últimos 20 años son años donde vos tuviste una inflación creciente un aumento sostenido de precios pero tenías pleno empleo o sea la gente trabajaba por dos mangos con una inflación que iba creciendo permanentemente permanentemente no llegaba a fin de mes pero unos mangos cobraba ya sea a través de los planes y con una changuita más o menos llegaba al día 20 llegaba ¿qué me querés preguntar? ¿si estoy de acuerdo con uno o con otro? no, te digo ¿cuál es el otro modelo que está en contra de eso? es el modelo que ocurrió en los 90 por eso Carlos Menem tiene el lugar que tiene en lo que es ahora la Casa Rosada y lo que es el Salón de los Próceres que es a lo que me parece que se dirige el país no me parece sé por cuando hablo con los economistas un aumento importante de la desocupación pero una baja de la inflación para vos esos dos modelos sociales ¿cuál es más pirotécnico de los dos? este último el de alta el de baja inflación alto desempleo alto desempleo yo pienso lo mismo ¿por qué? porque la gente en la calle está muy nerviosa y cuando la gente en la calle se pone nerviosa es difícil de controlar lamentablemente ¿no? un par de datos perdón la gente no está nerviosa antes teníamos un piquete todos los jueves todos los miércoles después de perredón corte vamos a volver con eso porque hay muchísima información pero mientras tanto cuando hablamos de nerviosismo hablamos de esto gente que sabe que si no se queda hoy en la calle le va a pasar en un mes dos meses o tres meses Juan Pablo te estamos escuchando sí Ana lo que hay que decir es que seguramente ahora uno observa una sentada y uno puede hablar de una calma pero es absolutamente relativa porque el punto es que se sumó parte del grupo de efectivos de la policía federal que estaba afuera está adentro y el temor de los trabajadores por eso se sentaron es que avanzaran sobre los que estaban en el hall también lo que marcaba Catalano referente de Ate Capital que decía que ya el viernes va a haber un paro que va a haber una movilización es decir que lo de hoy esta referencia que tienen hoy en una sentada no sé cómo se está dando en cada uno de los organismos pero aquí está claro que accedieron este es el primer lugar se pasa al molinete y accedió el grupo mayoritario de los trabajadores de Ate y el límite está puesto en lo que sería ya el acceso a los pisos superiores en el quinto piso que ahí es donde todo se determina no los recibieron es decir que quién es ahí está hablando Catalano vamos a acercarnos está hablando el referente de Ate a ver vamos vení las mejores condiciones para poder avanzar quienes no sean de la casa les pedimos por favor que no vamos a la vereda así ustedes pueden fraternalmente poder hablar tomar decisiones y no exponerse frente a otros porque el problema también que tenemos es que en este momento se está haciendo público demasiado público todo y eso por ahí puede tener otro tipo de represalia sobre las compañeras y compañeros y compañeras que tienen que volver a trabajar así que en principio quienes no somos de la institución nos vamos a correr y le dejamos el ámbito para la asamblea agradecemos compañeros agradece bueno el temor de algunos de algunos trabajadores es que es que cuando se vayan los referentes de Ate accione la policía y por eso decía que la calma Dani y Ana es absolutamente relativa no es porque si esto lo marcaba catalano es por el temor a que se determine la acción de retirar y desalojar a las personas de este hall vamos a ver cómo se desarrolla si se van los referentes si se van los medios periodísticos las cámaras de televisión el miedo se agrava se multiplica lamentablemente por el accionar que se pueda dar vamos a ver bien bien ahora ahora vamos a ver qué pasa mientras te acomodás mientras te acomodás en principio estás dale mientras te acomodás Juanpi te damos un minuto para que te acomodes la escucho Tamara Besares dale Tami y ya Ernesto Adidas tiene información de lo que va a tratarse hoy en la CGT día muy muy importante para el futuro del sindicalismo en la Argentina dale a ver unos datos más para completar el panorama de lo que hablaba Ernesto el panorama económico 3 millones de personas afectadas que son la población laboral de esos 3 millones mucha gente te dice son yo que no estaban preparados el 51% tenía títulos universitarios y después veíamos muchas mujeres en la protesta las vemos ahora en las imágenes porque el 55% son mujeres especialmente en la cartera de educación y salud por eso se habla de una feminización del empleo estatal contra el empleo privado que las mujeres están ocupadas en un 44% bien hay una especie de sentada en este momento yo no sé si es el INADI es el INADI una especie de sentada sentada en el hall principal fue el primer edificio público donde se logró quebrar la barrera de la policía federal correcto lograron por intermedio de la presión ingresar directamente al hall y llevar adelante una sentada y una asamblea ahora yo me pregunto hay dos cuestiones así entraba banana mirá este es el momento el click de la jornada de hoy el primer empujón y detrás de ello el ingreso así quebraban la barrera de la policía del operativo de seguridad que se repite y se ve en cada edificio público estatal de esta manera presionando generando yo jugaba una especie de scrum como en el rugby pero llevando por delante a la gente lograban tomar el edificio ocupar el edificio y aparte también estamos hablando de fuerzas federales en el interior de cada uno de los ministerios y secretarías en donde se están llevando adelante las protestas quiero pensar que no va a haber ningún tipo de represión de las fuerzas federales contra trabajadores mirá como queda atrás la policía se vuelve de eso la policía quedó atrás o sea fue tanto la fuerza de los trabajadores ni nadie para poder ingresar que parte del cordón humano de la policía se rompió y quedó detrás de los trabajadores exactamente por suerte no hubo problemas lo que están pidiendo de alguna manera quienes se encuentran en el lugar es que la prensa no se vaya porque una vez más somos la garantía de que no haya represión en el interior de los lugares donde se están llegando las protestas ¿eresto? hoy en Moreno 1332 la UPCN se va a juntar la mesa chica ¿quiénes son las mesas chicas? dame los tres nombres la mesa chica bueno va a estar Andrés Rodríguez porque es obviamente el de la UPCN va a estar Daer va a estar Pablo Moyano va a estar Acuña Acuña está en un veremos pero es probable que mande alguno de sus delegados un emisario un emisario gente de confianza un emisario bueno sí va a haber a mí no me lo confirma Acuña sinceramente por eso dame los tres nombres sí, sí a ver va a ir también gente de gremios que generalmente parecería ser que no están siempre no son tan combativos son más prudentes como gente de la UOCRA que también está sufriendo una gran cantidad de despidos ¿por qué? todos se van a reunir para analizar que bueno van a analizar lo que está ocurriendo en el Estado ¿por qué? porque le pega un gremio muy tradicional y muy fuerte en la Argentina que es el de UPCN que está discutiendo con ATE la metodología de protesta ATE que dice los más radicalizados tomemos el ministerio ATE dice que no quiere tomar el ministerio que quiere hacer paro de 24 horas en cambio UPCN que dice hagamos paros intermitentes de 2 a 4 horas hay una lectura previa el 24 de marzo se marchó en conjunto CGT y las dos CTA creo que es la base inspiradora para el próximo paro general si, si es así correcto no solamente es así sino que que hoy la reunión sea en un PCN y que asista gente de ATE es la confirmación de lo que vos decís es un indicio muy importante de cuál será la medida y la fuerza de la medida futuro volvemos al móvil con Juan Pablo Huerri Juan Pite seguimos escuchando dale si, si un poco el relato está bien marcando las diferencias entre los gremios y cómo va a desarrollarse y lo que está pasando están negociando lo que están queriendo la gente de ATE es que se pueda desarrollar la protesta que siga la protesta y que se desarrolle en el afuera nosotros estamos ahora afuera que las personas que no están vinculadas directamente al INADI salgan para que no sea ese el eje del conflicto que no sea que hay trabajadores que no son del INADI dentro del INADI eso sea la defensa por parte de las autoridades autoridades que hay que remarcarlo cuando se intentó dialogar no llegaron a esa posibilidad fueron hasta el quinto piso estuvieron más de una hora y por ahora nada ha pasado por eso decidieron esta sentada que se da aquí en el lugar bueno esta es lo que pensaba antes una calma relativa nosotros vemos lo que pidieron es que ¿quién te dice que el gobierno que esperáramos acá estamos a ver qué pasa el gobierno Javier Milley me lo estaba preguntando una persona de un gremio no lo sé pero hago la pregunta ¿quién te dice que el gobierno Javier Milley logre lo que Macri no logró lo que no logró Alfonsín lo que no logró de la Rúa que es una CGT unificada ¿quién te dice que el gobierno de Milley no logre eso? ¿por qué? porque históricamente sabemos que hay una CGT que tiene que ver con la CGT una representación de los trabajadores que tiene que ver con la CTA y otra con la CGT históricamente ATE era el grupo importante de la CTA ATE y los maestros etcétera ¿quién te dice que dado la situación de crisis que hay no verás una CGT unificada sería un logro importantísimo para el gremialismo o el sindicalismo argentino y una muy mala noticia para el gobierno de Javier Milley ahora te cambio lo que estás diciendo divide y reinarás es el refrán exactamente ahora te cambio lo que estás diciendo es un logro para el sindicalismo o es un fracaso enorme para el gobierno de Milley y más allá de todo eso también me pregunto lo siguiente ¿van a retrotraer estas medidas o van a quedar firmes y avanzar sobre el despido de cada uno de los trabajadores que ya anunciaron? Me parece que el gobierno de Javier Milley sabe algo que otros gobiernos no saben porque no lo vivieron el gobierno de Javier Milley y sobre todo la libertad avanza se empezó a gestar con representación social fuerte en la pandemia y la pandemia fue un experimento social en donde lo que se notó es que el Estado funciona con mucha menos gente de lo que uno supone la gente Javier Milley lo sabe todos lo saben desde aquellos que son funcionarios políticos hasta los que son economistas y el mismo lo sabe ¿el Estado funciona? sí claro el Estado funciona con mucha menos gente de lo que uno históricamente pensaba que era ¿es la gente el problema de que el Estado no funcione? pregunto porque antes teníamos un Estado como dicen ellos el infanciástico el infanciástico bueno listo lleno de gente en donde no funcionaba sacamos la gente y empieza a funcionar todo ustedes dicen que va a ser así no 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 lo dije eso yo lo que digo es lo que dije fue clarito ahora funciona bárbaro la libertad avanza se gesta tres horas para hacer un trámite lo que dije fue yo clarito la libertad avanza se gesta como grupo de poder importante toma esa base esa base en lo que fue la pandemia ¿se acuerdan las famosas protestas que tenían que ver con la infectadura? ¿cómo el Estado sobrevivió durante tanto tiempo de pandemia sin tanta gente en las dependencias estatales y todo funcionó igual y todo funcionó la gente estaba metida en su casa claro vos lo podés discutir o no pero lo que te dice Ernesto es que ellos toman ese concepto para aplicar las bases ellos te dicen por ejemplo algo que me lo dijeron incluso esto pasa también en el Poder Judicial en el Poder Judicial la gente estaba toda en su casa y las causas pero el Poder Judicial no lo tocaron pero el Poder esperá eso es una dependencia del Estado el Poder Judicial no lo tocaron ni se acercaron a mirar los contratos fue la base de crecimiento de mi ley cuando todo estaba encerrado en su casa mi ley empezó a las redes sociales hablarle a muchos trabajadores privados que se quedaron afuera por lo que fue la cuarentena mientras había otro no solo hay que analizar los despidos estatales mucha gente privada se quedó fuera del mapa chicos en la cuarentena mucha y no vi tampoco y lo del Poder Judicial pará 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 porque nos llama Diego dejó una pregunta abierta porque ya se suma al equipo de Chiche Sofía y Claudio Ernesto Adria dijo que es el principio de lo que puede trasladarse a la provincia o a cada provincia o a municipios en una semana en donde el gobierno nacional está llamando a un nuevo acuerdo con la nueva ley de bases que tienen que entrar al Congreso que lo necesita el gobierno las provincias ¿pueden pagar un costo de despido de trabajadores estatales provinciales? ¿entendés la pregunta? y por eso si querés te la cambio está perfecto lo que decís te la cambio mirá el palo y la zanahoria ¿sí? esto podría ser una zanahoria o un palo sí yo entiendo dónde vas pero ojo con lo que va a pasar esta semana en el diálogo está Diego Richardi Diego Richardi en la Secretaría de Trabajo estamos con vos nuevamente te escuchamos Ana, custodiando de algún modo y certificando lo que está pasando en el interior de la Secretaría se encuentra Rodolfo Aguiar que de algún modo también va mirando y observando lo que pasa con cada uno de los trabajadores que fueron despedidos en las últimas horas recordemos recibieron un mail el pasado 31 de marzo de esa forma fueron notificados muchos quedaron afuera del sistema laboral y por eso intentan de algún modo también ingresar y conseguir los elementos que quedaron en las oficinas Aguiar cómo se está desarrollando todo hemos logrado los ingresos masivos y simultáneos que nos habíamos propuesto bien entonces lograron de algún modo lo propuesto ingresaron en el primer momento hoy a cuatro finalmente de a diez y también grupos de quince ahora se encuentran ya en el interior en distintas dependencias o distintos pisos de esta Secretaría de Trabajo en el EMA 600 fuerte operativo de seguridad ustedes observan este es el hall este es el lugar por donde habitualmente ingresaban estos trabajadores día a día muy bien lo cuenta Diego Richardi desde el lugar también estamos con Juan Pablo Huérrez en el INADI Rodo Morel en Capital Humano una situación realmente difícil buen día Chiche buen día como están buen día Claudio Redondo buenos días buenos días bien qué análisis hacemos Chichi lo que estamos pasando lo que estamos viendo estoy tratando de pensar y dónde te lleva la línea de pensamiento parece que hay una sobreactuación de los dos lados del gobierno nacional del gobierno nacional y de los sindicatos de los trabajadores eso de los que representan a los trabajadores no sé si los que representan no me parece que hay una sobreactuación en general cuál es la sobreactuación del gobierno este despliegue no tiene sentido creo que fue muy anunciado el tema de ir a tomar edificios es un delito este parece que no es el camino yo pensé que cuando hablabas de sobreactuación digo me va a decir que 70.000 despidos 15.000 pero es que no fueron 70.000 no no son 11 por ahora son 11 por ahora pero no es una tragedia chiche 11.000 personas en la calle en la situación que se está viviendo en la Argentina y lo pregunto desde lo humano no hablemos ni de los gremios ni de cuestiones como esas ¿no es una tragedia? una tragedia es una persona que quede sin trabajo por eso 11.000 no no es un tema de cantidad solamente me parece que creo que una cosa es decir tienen indemnización si le van a dar le van a reconocer contrato de trabajo no no tenés nada gracias por todo chiche no bueno creo que no hay lugares vamos a decir todo chau chau y adiós no podés así no más hay lugares que están dando los retiros voluntarios un año hay una conversación hay una conversación claro al 50% hay algunos que están aficionados otros un 30 adicional en el caso de TELAN la TV pública se empezó a hablar o sea no todo tampoco es panasí pero puedo ser un poquito cruel chiche el presidente el presidente es un economista y ve los números agregados los números totales te lo dijo a vos en la entrevista si vos ves hoy los números hoy 11.000 personas de los 300 un poco más de 350.000 trabajadores que tiene el Estado es cerca del 4% no pero pará y otra cosa si vos lo me dices así pero son 11.000 personas no estamos por eso paren porque si no es una tragedia pero lo empezó a explicar desde un primer momento si me dicen eso escuchen el relato que hizo Ernesto completo si me dicen eso ya está se acabó la conversación porque una persona es siempre una persona y siempre esa persona que se le cae su vida se le desarma su vida no puede llevar el alimento a su casa no estoy diciendo eso es una tragedia lo que digo que si me dejan ser un poco cruel cuando lo pensás como administrador del Estado que es lo que es un presidente para él no es nada ¿cómo? para vos decís 4% no es nada no lo digo yo lo digo si él a ver el presidente es un economista y es un economista matemático y ve los agregados cuando ve los agregados los administradores del Estado dicen che mirá vamos a rajar el 3% del empleo público y no es mucho ahora vos me decís es un montón cuando vos te metes en la vida de esa persona si es un montón le destruiste la vida le cambiaste todas sus condiciones ¿estamos de acuerdo? y otra cosa que no estás teniendo en cuenta hablamos de 11.000 empleos directos hay empleos indirectos por ejemplo el Inca el Inca con todas las producciones y todo lo que genera genera un montón de puestos de trabajos indirectos yo la pregunta que me hago y se la hago a Chiche a todos también pero a Chiche sobre todo hace muchos años que ves presidente gobernar no es deshumanizarse un poco hay un lugar en donde vos cuando sos presidente te tenés que deshumanizar porque tenés que tomar decisiones que afectan a muchas personas y que son difíciles llevar adelante no no te la pregunto en serio Chiche vos que pensás estamos hablando de gente que la va a pasar mal sí es muy difícil sacarlo hacer racional todo lo que decía presidente es matemático o presidente matematica obviamente nosotros tenemos que saber que probablemente hay una sobredimensión del Estado probablemente sea cierto que tenés otros métodos para sacarlos con otro sistema con un respaldo diferente con lo que se llama la relocalización me parece que debiera haberlo hecho a mi entender eso es hacer política en serio lo que se llama la outsourcing las empresas hacen ese tipo de cosas pero tienen que pensar en un colchón hay derecho del Estado de sacarse gente encima totalmente pero tenés que dar un destino tenés que prepararlo tenés que educarlo tenés que formarlo tenés que hablarlo tenés que convertarlo hay mucha gente que le hacen un favor y hay mucha gente que le están arruinando la vida me parece que el sistema el método de hacerlo violentamente por una especie de orden casi bolchevique no me gusta no me gusta no se hacen es una falta de respeto de los trabajadores también no se hacen las cosas así para eso tenés delegado para eso tenés sindicato tenés instancia para el aluminio muchachos nosotros vamos a sacar esto ¿cómo hacemos? ayúdennos listo ya está y te hago otra pregunta que la verdad recibí yo acá ¿no juega en contra también el hecho de que la pandemia porque durante la pandemia la pandemia la pandemia es vintage no leemos no te explico por qué la pandemia dejame el estado funcionaba con menos gente todo funciona con menos gente y bueno pero eso no funciona este canal funciona con menos gente todo puede funcionar con menos gente pero a eso voy hay que ver cómo funciona está bien pero digo eso no está el estado estaba suspendido durante toda la pandemia pero estuvo suspendido estamos de acuerdo y la administración pública funcionó quizás peor yo sé no toman café no gastan corriente todos esos mambos yo lo sé hay otro sistema vos tenés que hacer una especie de tarea quirúrgica diferente no es un tema de decir mando la orden que se vayan ¿cuál sería la tarea quirúrgica? porque está muy verificar caso por caso ah bueno pero llevó un tiempo un proceso muy largo y llevó tiempo si te va a llevar un año el tema es si lo quieren procesar a ese trabajo si lo quieren llevar adelante lo tienen que llevar adelante pero lo dijeron si no en la misma bolsa entra hoy a quedarse sin trabajo aquel que cumplió día a día sacrificándose perfeccionándose cumpliendo concursos especiales cobrando poco pero siguiendo a laburar con aquel que quizás vino o se metió de la mano de que es una tarea quirúrgica pero eso mi médico pero perdón acá la palabra cuando hablo con algún secretario general o un delegado mencionar la palabra ñoqui es sinónimo de enojo parece que no existiera el ñoqui ¿no? perdón que traiga el realismo político el realismo político acá pero la realidad es que la elección no la ganó el bisturí la ganó la motosierra y quizás el estilo del presidente la motosierra y es lo que está llevando adelante igual es muy curioso también porque los últimos 40 años y hablo de los gobiernos de todos los colores la gente esta que está laburando la cual no se le renovó el contrato no se la efectivizó no se la pasó a la planta se la contrataba y se la renovaba año por año la mayoría de los gobiernos efectivizó a esos ñoquis que eran afines al partido político obviamente y a los contratados nunca los efectivizó y eso es el 90% son contratados todo el mundo entra por alguna banca pero son contratados chiche la mayoría son contratados porque tienen un vínculo determinado bueno pero a ver en vez de pasar la planta permanece el activo que labura no voy a trabajar a cualquier lugar tocarse el tema pero yo hablo de los que laburan los que laburan en serio nunca los efectivizaron yo no puedo determinar quién labura y quién labura pero chico puede hablar un segundo que están preguntando a mí si contestamos ¿viste que aparecen el programa de Chiche Heblum? ve que tengo razón no, se descontrolan cuando venís vos porque vos viste muchas reestructuraciones en tu vida viste muchos ajustes pero que hay que hacerlas a lo mejor pero digo es una teoría quirúrgica que lleva un año hacerlo sí, ok, lleva un año ¿y por qué lo está haciendo así? digo, él no iba a intervenir y iba a hacer un sumario porque eso es la cuestión de relato eso es relato lo hago y lo hago y queda afuera la gente esto es demostrar que yo cumplo mis promesas ¿es demostrar o es hacer sentir el poder? hacer sentir el poder lo que vos quieras pero esto es demostrar por un lado a ver yo pienso en la gente que está llegando porque hay mucha gente que está contenta con esto hay gente que lo que hace es fundamentar que todas estas personas son ñoquis que no trabajan y que le están pagando sin hacer absolutamente nada pero de verdad lo digo si uno no se pone del otro lado y no piensa estoy diciendo que ir a tu trabajo vos tenés que haber dedicado parte de una oficina de estrategia de capital humano a este tipo de cosas mire muchachos vamos a sacar 50 mil personas de la administración pública no es una tarea imposible realmente sobren o no o falten o vas a tener que tomar otra gente lo que te digo es que tenés que poner una oficina que haga la tarea en serio que es la red localización buscar qué habilidades tiene qué actitudes tiene si lo preparamos o no lo preparamos no cuesta nada yo no sé pero me pongo del otro lado y una y otra vez pienso estamos ante una tragedia ante gente que está llegando a su puesto de laburo y se encuentra con fuerzas federales algunos que te dicen no podés entrar otros que te despiden por mail y después quedarte en la nebulosa Dani todos los días sin saber en qué momento podés ser vos igual no se puede dejar de reconocer no se puede dejar de reconocer que hay provincias que viven solamente por el Estado porque no se genera otro riqueza la Rioja Santa Cruz son todos empleados del Estado 80% 70 u 80% de los trabajadores son dependientes del Estado Provincial pero es porque no genera otro riqueza no están todos trabajando acá que por ahí Pedro te puede explicar cuál es la situación o cuál es su visión con respecto a lo que está pasando hoy Pedro es Secretario General de Ante Capital Pedro ¿cómo estás? buen día gracias por venir buen día ¿vos no pensás que era una tarea para hacer más detalladamente y más amortiguadamente caso por caso? sí, tal cual te escuchaba Chiche lo último que decías y coincido plenamente la manera en la que se está implementando es una manera brutal de dar al cueste es verdad es verdad que como decían hay gente que votó eso pero creo que eso se vota también cuando es así en abstracto y en la realidad que estamos enfrentando nosotros hoy es que no hay ningún criterio que echan de a cientos de a 500 600 trabajadores por organismo no revisan nada no organizan nada el único objetivo es que los organismos no funcionen quieren que no funcionen pero ¿por qué quieren que no funcionen? ¿cuál es el objetivo que no funcionen los organismos? y tenemos un presidente anarcocapitalista no cree en el Estado no cree en la función pública es directamente eso y esta es una forma de bloquear el Estado es esta se hablaba mucho de que nosotros íbamos a bloquear hoy los organismos eso no es verdad nosotros queremos que los organismos funcionen que funcionen bien que funcionen de la mejor manera posible en la pandemia por supuesto se trabajó se trabajó mucho y se trabajó mucho a distancia que eso también es algo que queda invisibilizado y aún así no alcanzó este capítulo de eliminar personas es una materia que se estudia en el mundo hay gente experta en eso hay empresas que hacen eso y que se dedican a eso y hay partidos políticos que lo implementan mucho más que otros él lo anunció en la playa igual a ver vamos a 20.000 ok perfecto ¿cuánto te lleva un equipo de 200 personas haciendo eso? 6 meses además tiene la experiencia y vas a llegar a la gente que le haces un favor hay gente que le hagan la vida tenés que medir todo eso pero hay algo muy especial en esto Chichi porque lo que recién decía Pedro también tiene de alguna manera razón porque hay mucha gente que votó esto sí votó la chique ¿no? muchos decían hay superpoblación en el Estado hay vagos hay ñoquis hay que hacer la chique al Estado es el concepto que tiene toda la gente bien no te olvides que nosotros como ciudadanos nosotros los argentinos como ciudadanos y como consumidores somos muy maltratados sí no te voy a decir que no por la administración pública por las administraciones no te voy a decir que no somos muy maltratados ahora gran parte de esa gente que votó ese cambio o ese achique cuando hoy le está llegando la boleta de luz explícame Alberto Fernández en dos meses consiguió una jubilación de 7 millones de pesos sí ¿qué pasa? y por un jubilado que están tratando de jubilar eso es un año pero pará pará desde lo moral pará desde lo moral te puedo discutir que está mal desde lo legal no tiene todo el derecho del mundo de ir y buscar la jubilación moralmente hay fallos hay fallos pero pará pará no hay que dividir las cosas moralmente ¿está bien que Alberto Fernández cobre 7 millones? moralmente no no legalmente tiene el derecho igual hay algo que dice a Cristina le suspendieron los retroactivos a Alberto Fernández no entonces hay algo ahí también que no importa fue discutible los taxivos son 140 millones de pesos no es fácil ¿cuántas jubilaciones mínimas cobran Alberto? no están pagando no están pagando las órdenes de la justicia no sé si me entiendes los fallos no están pagando yo lo sé más que nadie sí claro hay muchas cosas que no están haciendo bien para mí no hay lectura equivocada de la oposición en términos de no comprender oposición oposición si no hay oposición sí la oposición al gobierno hay una oposición la oposición no se me entiende no pero digo la oposición desde el punto de vista ideológico estoy diciendo la oposición no la oposición particular de unión por la patria o del radicalismo que es una extraña oposición pero que es una extraña oposición o del PRO que es prácticamente un co-gobierno estoy hablando directamente de bueno pero cuando necesitan levantar la mano la levantan chiche y dicen todo levantan y obedecen todo lo que digo es para mí lo que está pasando en la Argentina y es muy evidente es que Javier Meley tiene una verdad muy fuerte y es que hay algunos que son privilegiados y otros no en la gente entiendo que sea y esto es muy simple mirá una persona que quiere ingresar al Estado si no tiene a alguien vos dijiste recién si no tiene a alguien conocido no ingresa es lo que estoy diciendo nadie entra tocando timbre exactamente entonces la empatía que logra muchas veces Javier Meley el gobierno Javier Meley con el despido en el Estado es que mucha gente que no logró entrar al Estado porque no tenía alguien que le haga que lo logre hacer entrar dice ¿sabés qué? está bien que los rajen pará pará porque yo sigo acá en el llano pará pará pero acá no podés hacer lo que la gente te diga no espera un segundito por favor espera un segundito por favor yo te digo lo siguiente esto no lo podés hacer a lo que la gente quiere la gente quiere guillotina también hasta que le toque a la gente vos tenés que tener racionalidad tenés que generar un piso exclusivo en la Secretaría de Trabajo y si señores van a pasar los 20 mil que queremos ir van a pasar por acá sí tenés razón pará 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 Ernesto la gente pide guillotina hasta que le toca a uno muchos decían no porque hay que liberar las tarifas y hoy veo uno detrás del otro encolumnándose che me llegó 4 millones 200 de luz claro che me llegó esto y hoy son los primeros que levantan la mano quejándose cuando te toca a vos estoy de acuerdo con un número están pasando cosas Juanpi sí chiche lo que hay que decir es que interviene ahora la infantería de la Policía Federal hubieron momentos difíciles durante toda la mañana pero ahora te diría que es el más complejo porque se ubican frontales al acceso que tiene aquí el INADI y ya cara a cara con los trabajadores y este grupo de la Policía Federal es el que cuando acciona no tiene miramientos retira a la gente como sea acá no hay palabras una vez que esta diferencia mínima que hay entre trabajadores y policía no se marque puede haber alguna acción para ya no hay desalojo porque están acá en la calle los trabajadores del INADI pero bueno vamos a ver si es que hay alguna determinación que sea incluso retirarlos de aquí de la vereda por ahora están haciendo un cordón sobre el frente de acceso al INADI nadie tomaron nada más que la planta baja están entrando para buscar cosas personales aparentemente lo lograron entrar a la planta baja hay otras oficinas hay no sé me parece que funcionan varias otras oficinas sí sí de hecho Chiche en el quinto piso el intento de negociación con la interventora María de los Ángeles Quiroga no tuvo frutos no pudieron acceder se bajaron realizaron una asamblea en la planta baja pasando los molinetes pero en la planta baja allí intervino el primer cordón policial y ahora ya que vino infantería los trabajadores decidieron salir del hall y quedarse afuera ahora ahora